Ahora si, ahora si, ahora si, arrancamos Esperemos wey, esperemos en verdad Que no la hayamos regado chingado Que no la hayamos regado wey Supuestamente arreglamos el audio Y si si La música suena A si Si, si Por favor díganme que la escuchan wey Por favor Díganme que escuchen la musiqueta Buenos días, buenos días Bonito domingo Que onda con la racita Buenas, buenos Toda la gente hermosa que viene llegando Es sin miedo al éxito papá Es sin miedo al éxito Buenito domingo a todos wey El día del señor wey de la bata Ahora si, ahora si, ahora si Espero que anden descansando en este día papá eh Que en este, se escucha abajo No me digas ese tipo de cosas Pero se escucha ah Si la escuchan Ya con eso jala wey Con que la escuchen Ya con eso jala wey Vamos para que toda la gente que venga llegando Que viene saludando Que se vienen sintonizando Perdóname millón Perdóname wey Tuve unos problemas técnicos Unos problemas técnicos Que ya arreglamos wey Me regalas, me ayudas a llegar Me ayudas a llegar a 5k likes Claro Ahí te va, un beso Venga, venga Pongo la encuestita Listo Pepito, mi cesario ¿Cómo estás chiquitín? Gracias por la sien bro A ver a la gente hermosa Que viene llegando ¿Quién anda descansando en su dormingo Rico, delicioso? Agustín 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 acostadito Echando la Chorchil La Chorcha Que a gusto Que a gusto Que a gusto Yo estoy en Rafa a la 7.5 Papacito Venga, venga, venga Vamos a llegar a este pedito Claro Y activamos la encuesta Listo, listo, listo Y andamos 800 almas sintonizadas Tenemos 51 compartidas Empezando bien con las compartiditas A ver si llegamos a las 100 Y 270 personas Que ya saben cuál es la Ya saben wey Ya saben que es lo primero que tenemos que hacer Llegamos al directo Dejamos la reacción Y le decimos Batas ¿Cómo are you? ¿Cómo are you? ¿Cómo are you? Rafa a la toquita, chiquitín ¿Quién se fue de pachanguita, papá? La neta, la neta, wey Los abandoné Los abandoné, wey El fin de semana Y les pido una disculpa Pero ya me tocaba pasear, wey Ya me tocaba, la verdad, wey Generalmente el fin de semana son tranquilos Porque la recita que jala Pues se aprovecha Aprovecha el fin de semana Para echar la chorchilla Echar la hueva Salir con las nenas Con los nenes también, papá Con los cuates Ver unas peliculitas Descansar del trabajo Despegarse, wey Pues cada quien lo suyo, ¿no? Cada quien lo suyo Entonces, pues nos streameamos Y aprovechamos Y desde hace rato Quiero tener una cita así Con mi chiqui baby Con la señora, wey Y me aventé Triplete, wey Triplete Desayunito, papá Rico Viendo el El amanecer El amanecer No, puro pedacón El amanecer Ni que más Nos aventamos Un desayunito rico Unos chilaquiles Buenísimos En un lugarcito ahí Cerca de donde Dejan afuera A los que no son tan blancos Ahí en el Metropolitan Un lugar que se llamaba Lázaro y Diego, wey Muy bueno Muy bueno para los desayunitos Ahí fuimos Este Echarle el asiento bien rico Después, wey Un cinecito Vimos la del tren bala, wey ¿Alguien de aquí ya la vio? ¿O la quiere ver? Uno de las que ya lo vieron, wey Dos, lo que la quieren ver Y tres Lo que no saben Ni que chingados estoy diciendo, wey A ver, a ver Flavio Baez con las 7-5 Argenis con 7-5 Elías con 7-5 Los del tío Omar Zuckerberg ¿Acaso? ¿O esas vienen de la bolsa, perrillos, eh? ¿Esa vienen de la bolsilla? Venga, gracias, hermosos A los 5 Muchísimas gracias, Luis Por las 7-5 Ángel ¿Qué pasa por las 30? Uno, uno, dos Tres, tres, dos Está buena, wey Está buena Sale Bad Bunny La chingada Dice tres cosas, ¿verdad? En toda la película Pero sale el Bad Bunny, wey Está chida Está chida la película Y ahorita hay varias ahí en el cine Y era la única que no había visto yo Porque yo soy fan Aunque consumo mucho cine O películas Aquí en mi casa, wey De todos modos Voy mucho al cine Salen de estreno Y ahí me la aviento Y me lanzo, wey Estaba Muy chingona la movie O sea Bueno, es una buena película Es una buena película Esas que te entretienen Del estilo tipo Deadpool Es una comedia Comedia con Con sangre O sea Esas que de que ¡Ay no! Alguien mueve la mano Y pum Le pega algo Y se le Encaga un cuchillo Un cabrón en la garganta Y se desangra públicamente Ese tipo de películas, wey Está chida, wey Está chida O sea Obviamente no se ve No es una película realista Es una super mega jalada Se llama Tren Bala La película que fui a ver Tren Bala, wey Esta es Es una comedia sangrienta Es lo que es Una comedia sangrienta Tren Bala Se llama la película Y la neta, la neta Está interesante, wey Y sale Bad Bunny Tiene buenos actores Sale Bad Bunny Sale Brad Pitt Sale ¿Cómo se llama este, wey? El que baila Magic Mike ¿Cómo se llama el Magic Mike, wey? El que baila acá El stripper El de la stripper Ese, wey, también sale No me acuerdo ¿Cómo se llamaba El del stripper, wey? Comedia sádica Ándale Más o menos, wey Le hizo el director de Deadpool ¿Es en serio, wey? Tiene todos los sentidos Literalmente Es lo mismo Si le hizo el Deadpool, wey El de Deadpool Tiene todo el sentido Porque es lo mismo, wey Es lo mismo, literal Está chido, wey Tiene buenos actores El Bad Bunny Coherencia, por favor Eh, eh, Juan Juan Déjame al Bad Bunny En paz, wey Eso será buen actor Pero es Bad Bunny, bro Ya con eso le damos chance, ¿no? Sí pasa de panzazo Ángel ¿Cómo estás, chiquito? Feliz, felicitoso domingo Mi patas, Ángel Igual pa' usted Igual pa' usted Muchísimas gracias Por las 30 estrellotas Precioso Es usted un chingón Un bonito fin de semana A todos Espero que compartamos Este dominguito Que se armen buenas Las partiditas Y que lo hagamos Más ameno, ¿no? Channing Tatum Ese, wey Te digo Tatum Perdóname, wey Perdóname, wey Es que el Bad Bunny Poca madre Quiero ir a su concierto, wey Pero luego veo mi cartera Y se me olvida, wey Y se me pasa, wey Se me pasan las ganas Carísima Que está la cagada esa, eh Carísima, wey Se trató un chingo Y no encontró Tomar Si era para este 5 pasito Hermoso Como nos va con el sniper Actúa como canta Pero no, no, no Espérate, espérate Wey, le pusieron 3 líneas No te estoy mamando, wey O sea, el vato si sale O sea, sale varios segundos A lo mejor un par de minutos Sale el Bad Bunny Y en varias escenas, wey Pero electoralmente No sé si Lo dijeron, wey Di estas 3 cosas, wey O sea Hace cuenta que fue el Así, wey Que solamente, o sea Sale un chingo el cabrón Pero solamente es una frase Así, wey Así sale el Bad Bunny, wey Está chida, wey Está chida Así la recomiendo que la vean Digo Que otra está ahorita en el cine Que está buena, digo Está la de Top Gun Que obviamente hay que ver esa Pero Pues si te gusta ir al cine Y o sea Si vale la pena ir un rato Está bien para ir un rato Oye, y luego En la noche Nos vemos de Roma Hace mucho que no salí a pasear, wey Ya, ya no tengo el aguante Porque sé que la cruda me pega Pero apenas iba a empezar Se me empezó a subir, wey Y la mi reina Dijo ¿Sabe qué, mijo? Ya es hora de irnos Es hora de macharse Y como uno no tiene ni voz ni voto Pues habrá Pues tocó, wey Tocó Tocó aguantar, wey Y nos fuimos, wey La del teléfono negro ¿Esa qué tal está, wey? ¿Está buena? Yo la verdad Yo soy muy fan de las películas Y Vienen varias Ahí vienen varias series, eh Final de este mes Y el que sigue, wey Vienen dos series Que son todo Mi tipo de series, wey Literalmente ¡Ah, cabrón! ¡No! He hecho cagada, wey Le acabo de empujar la popó, wey Le acabo de empujar la popó Tiene nombre, traeja Pero quién sabe, wey ¿Quién sabe? Le tocó chumbimba Chumbimba al señor Fácil usted a descansar Anda, traeja, wey Pues la bata del puer Anda activada el día de hoy Esperemos Esperemos Digo nadie, nunca Y los pumas, wey No tengo idea, wey ¡No! ¡Ay, wey! Perro, wey A ver, vamos a poner La pared de Fortnite ¡Uaaaa! Lo montamos Y ahora sí, perro, eh Los dos montados ¡Vete! ¿Qué pasó, princesa? No quemó el león ¡Ah, quemó el león, amigo! ¡No, bro! ¡No, bro! Eh, me está gustando, wey Necesitamos sacar ahorita El sniper A ver ¿Qué tenemos por aquí? Un Cell Revive y un Recon A ver ¡Hala, mierda, telín! ¡La mierda, telín! Corazón, dije, wey No sé por qué no reaccioné, wey ¡Ande! ¡Purrr! ¡Dale! ¡Muere! ¡Muere, perro! ¡Dale, perro! ¡Me lo chingo! ¡Ay, no! ¡Wey, qué pedo que siguen saliendo Y saliendo los perrillos! Ok Vamos a correr de volada Agarrar Nuestro lori Y fuga, wey Vamos a meter los snipercillos Que tenemos aquí guardados A ver, ¿qué tal el naipiamos? Parece que traemos buen aim El día de hoy No andamos dislocando Los pulgares el día de hoy Porque a veces hay días Que nada más La mira no pega, wey No pega Tú le echas todas las ganas Todo el esfuerzo Y el pinche pulgar Se te anda dislocando Saludos A la compañía Island Turku En Cozumel Saluditos, mi Kevin Pa' ti, pa' ta' la compañía, bros Saluditos, mi Drens Tengo suerte por aquí Huele a culo ¿Quién huele a culo? ¿Tú? ¿Yo? ¿La bata del poder? Puede ser, wey Puede ser Pero hoy Si tocó baño Eh, ya tenemos agua ¿Y no vieron eso, papá? No es por presumir, wey No es por presumir Pero ya compré Tinaco Ya compré Tinaco Tinaco Ya cuando no hay agua Voy a poderme bañar Let's go, papá Let's go Lo que no sé, wey A ver ustedes Que saben todo Aquí en el chat, wey Si no saben Se lo inventan Pero aquí siempre, 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 wey Sale alguien Que sabe algo ¿Cómo se le hace, wey? Pa' que el tinaco O si no hay agua Si no hay agua Pero tengo tinaco ¿El agua sale Como eh Como si tuviera Como en el boiler? Calientita y frita ¿O no? O sale al tiempo Como está el tinaco Tengo esa duda dudosa, wey Tengo duda dudosa Si, la almaguerra está rica, eh La almaguerra me gustó, wey Oh, fuck Si vuela, me voy Oh, mierda Siento que se lo van a chingar, wey Anda bravo Ya le metí la bala Ahora sí, perrío Ahora sí, perrío Ando en un head glitch Si no te aso más water Hay que ser atacado Uy Uy No No Oh, fuck Así que Está descalibrada el sniper Necesitamos agarrar uno Aquí otro Movimiento sexy Porque andamos medio mal, wey Yo lo bestialo El botín, wey Tengo que ser rival Y tengo pa' dos UAVs Ando feriado, perrío Ando feriado A ver Vamos a tirarle hasta el cajillo A ver, a ver ¿Qué pasa si tiro a este pedo ya? A ver Falta que se meta el pinche avión aquí, wey Y me dé un balacero Y me balacé la madre Eso le va a falta, wey Depende del clima Neta, wey Todavía son los calentadores, wey Pero Es que no tengo idea Todavía no me la instalan O sea, ya compré el tinaco, wey Pero no está funcionando La neta No tengo la bomba No tengo las tuberías No tengo nada, wey Wey, yo pensé Sí, sí pensé Y dije Fuck, wey O sea, sí puedo tener agua Pero va a estar bien Va a estar bien frijolita, wey Y en efecto O sea, pues como la calienta De vos todavía no sé Ni cómo va a funcionar el sistema Para que mi regadera tenga agua Mientras el tinaco tiene agua Pero pues ya veremos O sea, yo pensé No sé si se conecta una tubería de la casa Para que Le dé batería a toda la casa O tú tienes que escoger de que Ah Solamente va a tener Batería o agua Esta regadera, wey Este baño Y esta madre Si es uno por uno ¿Qué pedo, wey? Si tú bajaste El agua del tinaco Pasa por el boiler Ah, ¿sí? Y bueno Ya esos weyes Sabrán, va O sea, sí, sí Quiero que salga calientita Digo, no me quejo, va Sí, me gusta Tibiazuna también O sea, sí, sí Sí, sí, arma Lo que me da pendiente Es que esté bien fría De perreo ¿Qué está pa' carajer, boy? ¿Qué está pa' carajer? El sky gas Mira, mira Vamos a darle Mira, mira Mira esto, mira Mira esto, mira Mira esto, mira Ven pa' acá, mijo Ven pa' acá, mijo No Chocó el vato, wey Chocó el vato Y por eso no llegó, wey Te muevas Ok, un golpecillo Si le pego uno en el pecho Ahorita o en la cabeza Debe de morir Hijo de tu madre Última bala, wey Bala santa No, vale o madre, wey Se nos peló, wey Se nos peló Estamos calentando Estamos agarrando ritmo Oh, el tinaco se conecta A la red de tubería De la casa Uh, la la Creo que la casa que estoy, wey Creo, creo Si no me equivoco Tiene calentador solar, wey Y si es así, según yo Ya estoy hecho, ¿no? De todos modos No, no, no Ahorita no, Marcos Pero, wey Va a estar frío Aquí también Así como calientan Fría la hija de la bañita Puedes sumar Ah, sí Anda bravo, anda bravo Véngase ¡Bum! Oh ¡No! Sabía que se iba a romper las piernas ¡No! ¡No! No sé a dónde metieron el air strike, wey Este dato no fue porque este tiene un UAB aquí ¿Quién me tiró, wey? ¿Quién fue? ¿Quién fue, perrillos? Wey, cuando lo vi volar en la cara dije Si se salta Se va a morir Seguro fue de aquí arriba, wey O el de abajo ¡Oh! Es el que le había empujado la caca, wey ¡Me la empujó de regreso, señores! ¡Me la empujó de regreso! Yo creí que volaba, pero no ¡Quiro Pérez! ¡Bienvenido al cartel de la bata, señorón! Muchísima, muchísima agradezco Que me tengo colaborador de mi ring Daniel Pache, wey Daniel Pache, wey, con las doscientas Estudio en Sigerada con las cien Wey, ese perro ¡Qué pedo! Me borró el cassette, wey No, wey No mames, joven No mames, wey Me reinició, wey Este wey me mandó al free fire Sin pedos Fue su venganza, wey A ver, me mató, wey Se va a tomar el tiempo en lutear Se ve que ese wey es buen Ok, hay un vato napeando ahí arriba Dice, it's him Entonces me imagino que ese wey fue el que me mató O fue ese, o fue ese de abajo No, ese es, porque ese es el Scream Debo esperar que ese wey se vaya, wey No me va a dejar Me está campeando mi lute El perrillo, wey Campeando mi lute, hijo de tu Hijo de Ahí está, wey Está esperando que regrese No le gustó ¡Eh, híjolo! ¡Hijo de tu bicho barro! ¡Me andas cazando, perro! Como que no le cayó muy en gracia la La kilcilla que le tuve Y me está cazando mi lute, wey Sabe, este perro va a volver Y lo va a sacar del juego, wey Che, vato rencoroso, wey Se parece a mí ¿Cómo llevo snipers y fusión en la misma clase, papito? Hay una ventaja, Anthony Roja, que se llama Overkill En español no sé cómo se llame, wey Exceso de medios O no se llama así Creo, algo así, wey Y esa te va a ayudar a tener dos armas principales, papito Es de los de color rojo Claro, wey Ahorita te pongo la confusión de la almaguerra Debería estar en los comandos ¿No está? Para ponerle aquí a la producción, wey A ver este perro ¡Hijo de su pinche mal! ¡Te vas a volver a pegar, perro! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡No, le fallé! ¡Se movió! ¡No! Se la hice bien, wey Pero con el pinche bailoteo de esa madre Le fallé el tiro, wey ¡Sí! Venganza, uno, uno TTV contra Facebook, GG ¿Quién se la llevará, wey? ¿Quién se la llevará, wey? Tenemos que recuperar el honor Iván, gracias por la cinta, chiquitito ¿Dónde están los comandos? Ahorita les pongo que la pongan, wey El que te mató te está viendo en directo ¿En serio, Kiro? ¿A poco? ¿Cómo sabes? ¿Anda en su stream o qué? ¿Qué? 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 No ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes eso? No sé ni cómo se llamaba el perrillo Iván, graba para las cinco slavis Gracias por las cincuenta, chiquitito ¿A poco, Uri? ¿En serio? ¿Cómo saben o por qué dicen eso? No sé, Junior Papito, Iván, es muy complicado Trato de leer todos mis saques que puedo, chiquitito Te mando para el Free Fire, dice ¡Claro! Dice, graba para la 25, chiquitito Así es el streamerm surtout Porque tengo streamer mode Y hay racing Mira a mí, mira, 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 mil Gracias, mi Rufino ¡Rufino! No sé a qué se debe que vengas con tanto amor y tanto cariño el día de hoy, pero se agradece, papá. Se agradece todo, corazón, mi Rufino. ¡Eso es una verga! ¡Una verga, señor! Gracias por las mil, mi Rufino. ¡Rubo el gorso también con otra vela, vela, vela de eso! ¡Wey! ¿Qué pues? ¿Estamos a media quincena? ¿A media quincena están dejando se están dejando caer sabroso? Pues, ¿qué fue, güey? ¿Cayó el bono? ¿El reparto de utilidades o qué pedo, güey? Ahorita es cuando dicen que estamos en crisis, güey, que no hay lana. Y mira, llegan estos padrinotes. ¡Venga, papi! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡A todos! ¡Ruel! ¡Gracias por las mil! ¿Que me quieren encoderar? ¿Será, güey? ¿Será? ¡Puede ser, puede ser! ¡Los bonos de puntualidad, güey! ¡Eh! Tenemos que repartir los bonos de puntualidad en el stream, güey, al chile, güey. ¿Sería con manera que pudieras ver quiénes son los que más consumen el stream? O sea, hay muchas métricas que están chidas para los creadores en las otras plataformas que ya llevan más tiempo de stream. Que puedes ver cada cosa, güey. Oye, pues cuánto... O sea, cuántos minutos de consume, güey, que les puedes dar moneditas dependiendo de los más fieles. Eso estaría chido, güey. Cuando salgan esos pedos, güey, vamos a sacar un chingo de planes chingones para darles beneficios. Ya que hay en las utilidades. ¡Eso! ¡Me da gusto! ¡Guriel, gano por las 100, papirrín! ¡Muchas, muchas gracias, Muriel! ¡Rufino con dos sietas adicionales también! ¡Pues gracias, mi Rufino, por las 1.200, y Uriel la queman. ¡Gracias por las 100, cabrón! Oye, ¿por qué dicen que me están ahí pegando el batillo ese? ¡Gracias por las 100, cabrón! O sea, no me pagan hasta arriba. ¡Uy, Rista! Tengo que agarrar mi loadout. ¡No, Axel! La verdad es que estoy muy contento aquí, güey, en la azul. Ahorita estoy muy contento aquí principalmente porque están ustedes, bebés. Aquí tengo mi comunidad, güey. A lo mejor va a haber gente que no me va a poder ver allá o no me verá allá, y pues... Yo estoy con ustedes, bebé. Por lo pronto aquí estamos, güey. O sea, es una plataforma Facebook que va mejorando, va creciendo, van metiendo nuevas cosas y eso está chingón, güey. A la mierda, Teli. Oh, fuck. ¿Van a estar? No falta que me muera aquí, güey, adentro, ¿eh? Esos vatos, uno, dos, son feriar. No, hombre. Es trabajo fuerte, güey. No, lo rompí, güey. ¡No! ¡Miquel! ¡Miquel! ¡Ándele, cujo! ¿A qué me anda robando mi kill, burrillo, eh? ¡Alo, burgo! ¡Metido, Anderrea! ¡Átselo! ¡Vámonos! Ok, vamos a agarrar el lobito. ¡Salud! ¡Tachile, Luis César! ¿Cómo está Luis Baxi? ¿También, papitos? ¡Buenas! ¡Buenito duermingo! Espero que anden bien descansados para mañana empezar la semana con todo, güey. El día de hoy yo quería torneo, nos lo cancelaron, güey. Estamos distintos. Siempre nos los cancelan, güey. Ojalá desearme un sucharú o algo, güey, que me siento inspirado el día de hoy. Me siento inspirado. No, 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 no. Eder, te veo aquí. Sí, mucha gente lo ve Facebook, porque es gratis. ¡No, güey! La mierda, güey. ¿Me quitó cero de vida o qué? Súmese. Súmese, Leo Crisco. ¿Qué pasó con este vato, güey? ¿Qué desapareció, güey? ¿Se le dio un brujo? La mierda. Es que pedo, güey. Venga, 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 venga. Tengo que recuperar mi honor. Que me dieron chumbimba. Venga, venga, venga. ¿Cuándo me partías con el Dreams? ¿Es muy bueno? Sí, pues faltaría ponernos de acuerdo, güey. Bueno, buen Dreams. Ese es el pujo, güey. Ese güey es bueno. ¡Oh, fuck! Es el que maté ahorita. No. Valió mierda. Me da pendiente porque el otro me mató de arriba de pico. Entonces, tengo que tener cuidado por si sigue vivo el perrillo. ¿Qué rollo, mi batas? Torneo. Había torneo y nos lo cancelaron, güey. Papito hermoso. Gracias por esa mila mila en eso, bro. Dejando la chuleta. Está bien puesta. El amor y el cariño. Te lo agradezco un chingo, hermano. Te lo agradezco un chingo, un chingo. Déjame concentro. Quiero matar a este perro. ¿Cómo no lo voy a matar, güey? No me digas eso. No corran, cobardes. Güey, qué suerte de stone, güey. El vato la tira adentro. Y por fallarle. Muere, perro, por favor. Deja de correr, es Timmy Timmy. A ver, a ver. Va a agarrar el lobo. Yo creo que va a agarrar el lobo. Tiene la madre la zona ahí. Se la fue atragando mi compadre, la zona. No hay tienda. Va a venir raspándolo. Yo que va a agarrar el lobo si no es que ya lo agarró. Ya me pendejé. Sabía. Yo hubiera hecho lo mismo. Lo lamento, Timmy Timmy. Lo lamento, Timmy Timmy. Señores, todo el mundo dejando la reacción, papá. Que se viene la Vicky. ¡Ay, qué tiro! Que se viene la Vicky. Y si la Vicky sale, papá. Regalamos 200 en el chat. Entre la gente que ponga su reacción. Sí, te déjase GG en el chat. Faltan pocos, güey. Faltan pocos. Cuatro pelados. Este güey trae la jeta a este lado y está volviendo para acá, güey. Entonces me vea que aquí... Mira, ahí está. A ver, a ver, a ver. Esa es una de mis mis pirámides. Un buen tirillo. Eso, no pego más. Al cuajo le tocó chumbimba. Tiene que salir. Y yo también tengo que saltar, güey. Yo creo que lo que más me conviene. ¡Hijo de tu pega madre! Es mantener la altura, güey. Entonces, ese dato que me acaba de disparar, güey. Tengo que dispararle de regreso. Compararle unas plaquitas o algo para que no me mate. Pero creo que subir sería lo mejor, güey. Si llego, güey. ¡Por favor, no me maten subiendo! Llegué. Va a haber más gente por aquí arriba. Mantener la altura es lo mejor que puedo hacer porque tengo ser revive, güey. Si me llega a snipear o algo desde abajo y no tienen el Shrek, me salvo, papito. Ser revive. Pero si ellos yo los tiro desde arriba, nomás les vuelo y los mato. Hay que tener cuidado, señores. Todo el mundo dejando la reacción. Nos faltan 500, papitos. 500 reaccioncitos para los 2.000. ¡Venga, venga, vengo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Venga, venga, venga! ¿Qué esperamos? ¿Estoy en zona, güey? ¡A huevo, güey! ¡Estoy en zonita! Quedan cuatro, güeyes. Tres, güeyes. Uno está ahí adentro, ya sabemos. El otro estaba rotando por esa zona, entonces puede estar aquí en las orillitas. De que por ahí, la madre. Y el otro no tengo la menor idea, güey. ¿Dónde estás, perrillo? ¡Sale, sale, sale, sale! ¡Sale, papi, reen! La rotación está para atrás. Creo que sigo teniendo altura, güey. El problema ahorita de la cara, la que tengo y en el ángulo en el que estoy, güey, es que desafortunadamente a esta distancia de headshot... ¡Uy, mira! Alguien acaba de disparar hacia abajo, güey, desde aquí arribita. Tengo que preocuparme por ese, güey. Ahí está, acaba de bajar. Perdió la altura, por error, por ir a lootear. Entonces queda el de ahí arribita y el que estaba aquí a la derecha. Hijo de su perra madre, güey. Ya me disparó. No tengo más placas, güey. Si me noquean... Digo, si me... Error, error, bebé. La neta no, la hice más o menos. Porque la alcanzé a escuchar, entonces por eso... Por eso la regó, güey. Porque me avisó el juego. ¿Qué fue eso? Fue headshot. El vato va a tener que pusiarlo en el open. Roto. Me alcanza el slide, güey. ¿Ve dónde es la idea? Se queda quieto, güey. No se para rápido. Y por eso... ¡Muere! Tiene que ser el cancel slide rápido. B, B, A, B, B, A, pero rápido. Si lo haces lento, te slideas de más. No recortas. Entonces cuando agarras la velocidad del slide, tiene cierta velocidad, pero luego va disminuyendo. Y si no le picas para cancelarlo y te paras, haz cuenta de que es un freno. Entonces ya lo puedes medir. Lo esperas en el freno, pum, le disparas. Ahí no le pegue en la cabeza, pero no le falle los tiros por el freno que tomaba mi compadre, güey. ¡G's! 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 ¡G's en el chat, señores! ¡G's! ¡Que se vengan las dos mil reacciones! ¡Salió la primera VEG! ¡Primera partida! ¡Primera VEG! ¡Véngase bañado que aquí lo peino! GGs Algo bello pa'l cameo, bro Algo bello pa'l cameo No fueron tantas kills Fueron 14, ¿verdad? Pero sacamos a la Vicky ¿Primera partida con Vicky? Ya, ya, ya Ya me vuelvo la medalla Nati, gracias por la 7 de 5 Te agradezco Trabaja duro contra el muro Dice Algún día enviaré eso, Vicky Eres mi héroe Te amo, mi Eliseo Gracias por la esperanza Rígata, chiquito Salió, güey Salió la maldita victoria Que vengan más rucheos Que vengan más en ahí paso, ¿ah? Emanuel Álvarez Gracias por la 7, Emanuel Muchas, muchas gracias A la gente que anda comentando Y los GGs La gente nueva que anda por aquí Si les gusta el contenido Recuerden que le pueden picar Esa reaccioncita Y dejar ese follow Que seguimos echando valita Papavalito Los mejores consejos, ¿eh? Los mejores consejos A ver, a ver, a ver Vamos a preparar el sorteito Va la racita Ayer fui a una terracita A echarme unos drinks Y la neta la pasamos Bombius Ya no tengo edad Para andar yendo a antros, güey Pero ese tipo de planecitos Como que Viendo el cielo Con musiquita acá Tipo lunch Me gusta Me gusta bastante Pero con que puedas platicar Si no, está canijo Congresa Con la racita 5 Papito A ver, a ver, a ver ¿Qué va a ser? Ahí va el sorteito Noxbat A ver si queda el fanpage Que arma otra vez Déjame, intento hacer el sorteo En el de este ¿Un cartel de las batas, Carlos? ¿Quién sabe? Yo creo que hoy Hoy no sé Hoy no creo Hoy no creo Hoy no creo A ver Mete, fanpage karma Se supone que ya está Este pedo, güey A ver si puedo hacer El sorteito de volada Güey, estoy emocionado Que la próxima semana Es la clasificación Del mundial, güey ¡Tony Pérez! Güey, ¿por qué Todo el mundo Soltando milanives Como si fueran qué, güey? ¡Andan perros, güey! Muchísimas gracias, mi Tony Por eso a mí la milanive Sota, bro Grande, bro Grande, güey Gracias, güey ¿No funciona el enlace? ¿Cómo que no funciona El pinche enlace, perro? No me jaló A ver Déjame buscar El stream del miray Aquí lo abrí Ando muy, muy emocionado Señores Muy, muy emocionado Roel Garza Con otra milanesa No es cierto, bro No es cierto El Roel Anda inspirado El día de hoy Lleva como Dos mil cuatrocientas Estrellotas, papá Venga Sí, mijo Gracias, gracias Hoy quiero hacer Vario contenido Quiero jugar torneo Quiero jugar solos Quiero varias cositas Pero esperemos que se arme Pero luego la gente Se pone floja el domingo Incluyéndome, incluyéndome Luego, man Gracias por las doscientas Carlos, José Carlos Gracias por las siete cinco Tomás Charris Gracias por las siete cinco También Gracias, jóvenes A ver, a ver, a ver Una reacción al azar Papito, el ganador, güey Del sorteo es Está buena la rolita Esta Me está gustando Espera, espera ¡Pum! Mi compadre ganador Oscar Sandoval, bro Manda clip de esto A la página de Instagram Para reclamar Tus doscientos pesos Felicidades, grande Seguimos con las wins Y seguimos con los sorteos Estoy arriba De verdad Para las siete cinco Pero una pregunta Échenmela, échenmela Cristiano Alejandro Rafa, las siete cinco Güey, ey Anda, anda regalando El tío Mark ¿El tío Mark? ¿O qué pasó? La gente salió billeto Del día de hoy ¡Ulalá! ¡Ulalá! ¡Gigi, pato! Es una clase de la almaguerra ¡Ay, qué pendejo! Apenas di tu mensaje, mi Juan Ahora te la pongo, bro Ahora te la pongo A ver, sí Para que los mozos También la pongan en los comandos Que parece que no está la desgraciada Es que es nueva, güey Tiene salida de agencia Y todavía no la ponemos bien ¿Cómo va a ser ese mundial? De hecho Si tú tienes tu squad, güey Si tú eres jugador de War Y tienes tu squad Y la gente te dice No hay pedo Ni de pedo voy a clasificar Para el mundial Pero les gustaría Tratar de clasificar, güey Para echar el desmadre O lo que ustedes quieran Jugárselo al máximo nivel Las victorias Les recomiendo que participen En Game Battles Game Battles Mandaron la Digamos que Uh, mira Ya voy tarde, güey Ya voy tarde, cabrón Chingado Me lo van a ganar Lanzaron las convocatorias Para que todo el mundo pueda participar, güey Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira, mira Ponte a mis pajaritos Ponte a mis pajaritos Ándele Ya lo vi Gracias Rápido Nooo Adiós ¿Qué está fa carajil, boy? Se pueden clasificar Pueden participar en la clasificatoria Va a ser una playlist Como un modo de juego Güey, la bestia ¿No vieron eso? Güey, le pegué en la cabeza también, ma Porque les pegué una vimiadota Bien sabrosa, güey ¿A quién le disparaba este compadre? ¿A alguien le disparaba? Ah, te digo Van a poder participar durante tres días Solamente tienen que registrar Este En la página de Game Battles En el torneo No sé exactamente Cómo va a ser el formato Pero según yo Van a ser como públicas Contra la misma gente Que está participando O queriendo clasificar Y las mejores diez partidas Que tengas Durante este tiempo De clasificación Son las que te van a contar Entonces nunca sabes, eh, güey A lo mejor Y sacan el Ultra Instinct Y se rifan Está bien ¿Alguien se peleó a mi compadre? No te peleas Lo bestia Llegó Sabía que iba a ser un slide Algo así, güey Pero no esperaba Que tuviera el boost Este avance Yo a la hora He querido practicar Con el equipo, güey Pero no hemos tenido oportunidad Varios torneos Que nos hemos registrado Para The Trios Customs Los cancelan Por falta de registros, güey Y me da mucho coraje Vamos a ver cómo nos va Al final Digo, van a ser tres días Dándole todo el día Y pues Te vas, perrillo, eh Si disparas, pégasela, güey No ande corriendo No ande corriendo Kulichiwa El squad, güey De la clasificatoria El mundial es El señor Clan Filete, güey Y el tercero ¿Quién creen que vaya a ser, güey? Cuando se quedan quietos, güey? Es lo más difícil Darles ¿Quién creen que vaya a ser el tercero, güey? No, Raúl No sé, papito No sé cómo, bro La verdad es que es un pedo Ese problema, güey Tienes que mandar tickets No hay como agentes Qué mala onda, bro Ojalá y la pueda recuperar Disnods El extra El panda El beatgun A ver, a ver, a ver A ver ¿Quién más? ¿Quién más creen, güey? ¿Quién más creen? Son dos aquí Ahí viene el otro, güey Lo escuché, güey Falta uno más El Amir Nike El regreso del Nike ¿Será? Traemos los refuerzos, papá Nada más y nada menos Que lo mejor de lo mejor, güey Traemos al Chiqui Baby La leyenda viviente El único que juega El jugador Que juega lo que pesa Mi Chiqui Baby, bebé Mi hamburguesa ¡HUKER! Lo amo, güey Lo amo Vamos a guardarla nosotros Con el buen extra J Clampi y su servilleta, güey Y luego O sea, el Amir Que está jugando Va a jugarlo No sé si con el Volcom Pero lo vi que participó En un torneo con el Volcom Entonces puede que con el Volcom Y con Hernada Creo Creo Pero no estoy 100% seguro, güey Creo Pero no estoy seguro Ya habrá que preguntarle a él Pero van a jugarlo todos, güey O sea, todos los equipos fuertes Van a estar ahí Todo el mundo va a intentar, güey Clasificar al Mundial Y se va a poner sabroso Van a ser 3 días intensos El próximo fin de semana 3 días intensos De puro jugar, güey Puro jugar Y tratar de sacar Lo mejor de cada uno, güey Estoy muy emocionado La verdad No sé, mamón, güey Hasta el otro que está de este lado ¿Está adentro o está afuera? Ahí está adentro, güey ¿Lo vieron? Vamos a ver si lo podemos matar No ¿Lo capturamos? Hombre, está FK mi compadre, güey ¿Qué anda haciendo, perrillo? ¿Qué anda haciendo, güey? ¿Qué pasó, güey? ¿Te habló tu jefa? Por los frijoles, ¿o qué, chiquitín? Andas en que modo camuflaje, güey Era camuflaje del más alto nivel, güey ¿Lo dejamos? ¿O lo matamos? Hombre Lo lamento, bebé Ángel ¿Quién sabe? Como si hubiera tenido un arma normal, güey Si lo hubiera agarrado Pero como traía pistolita Dije Se va a tardar mucho el perrillo, güey Ahí Ahí está en mis 100, güey Bueno Ahí está en mis 1000 Aunque no me meles Bueno, faltó un 0 Pero odios No me odies, soy pobre Escanor Todo suma, papito Y esas 100 estrellitas Se sienten como 1000, bro Muchísimas gracias, papito Mucha, mucha gracias ¿Cómo te voy a odiar, güey? Gracias por tomarte la molestia Y dejarte un pedacito de corazón Es guerra Ejecútalo Panda y Disgrace ¿Con quién van a jugar? No sé, güey El panda No va a jugar con su equipo normal Con el que juega Que son el 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 Y con el ¿Qué tiro? ¡Qué tiro! No va a jugar con su equipo normal, güey ¿Por qué, güey? Porque son europeos Y la clasificatoria es por región Entonces va a buscar dos personas de NA Desconozco con quién Pregúntenle, pregúntenle Al buen Y el Disgrace Tampoco sé con quién Vaya a jugar, güey Le pegue Güey, le pegue Güey, le pegue En la mera Choyita, güey Y luego ya estaba escondido No, güey Ese ato traía No sé, güey Algo traía Hacks Chinga Va a haber que regresar, güey Y conseguir más billete, papá Chingo Allí el cuisco, güey Pues dile a ellos, güey Dile a ellos Gracias por las 30 Panda, Disgrace Mati Puede ser, eh Puede ser Jugaría con el Mati Acuérdense que no es un 2v2killrace No, es más Mati no No jugaría con Mati Estoy 200 Por eso seguro ¿Por qué, güey? Mati no puede jugar Creo que desafortunadamente, güey No incluyeron a Ecuador, güey Dentro de los que pueden participar En las regiones Y eso es un problema Al menos que se venga para México, güey Porque hasta eso El equipo de los argentinos Se van a venir a Monterrey a vivir Durante un mesesito Para poder jugar las clasificaturas del Mundial, güey Cañón, güey ¿Es el día de las milanesas o qué pedo? No, güey ¡Haciel! ¡Haciel! Los... Gracias, 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 amiga ¡Haciel! Por ese amor Papito chulo Muchos saludos Y besos rey Estuvo chido el dúo con el Amir Es buena opción para el torneo, güey ¡Es buena opción, güey! La verdad estuvo chido, güey El problema creo que Amir y yo chocaríamos un poco más en privadas, güey Porque creo que los dos somos IGLs O sea, los dos somos mucho de dar como Nuestros puntos de vista y decisiones Entonces Ahí la veo un poco más complicada, güey Como un choquecito de que Yo quiero hacer esto y yo lo otro, güey Y pues ¿pa' qué quieres, va? Una pelea ahí de egos O diferencia de opiniones En una de privadas Entonces Sí sería un poquito más complicado Pero en un kill race, güey Creo que nos entendimos bastante bien Nos fue bastante bien Pedro, graba para estos cinco, chiquitín No sé en qué piso vaya a estar este, babas Son 10.000 baros de lo que van a dar por él, güey Entonces Puede que esté en el... Son dos, güey Ok, pasa que están en el techo los dos Porque ahorita Sí Uno va a estar aquí en el piso de arriba Y el del bounty está en la torre Y de aquí va a bajar Baja, 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 baja Nomás tengo dos subfusiles, güey Va a estar complicado hacerle el push Complicado, pero no imposible Nooo Nooo Noo, güey A la mierda Estén en el tílin ¡Torre, le gordó! Güey, para bajarlo de ahí voy a ocupar un cluster strike o algo, güey Ya tengo dinero para el cluster Me la va a jugar Arturo, gracias por la 105, papasito Sí, claro, así que hay quien toma sus decisiones Sí, pues hay menos choques de opiniones Y que yo esto Y que el otro Y que no diga la gente de Amir No, es que Amir está dando órdenes Y luego que no diga la gente de mi rey No, es que mi rey O lo que tú quieras, güey O viceversa, ¿no? ¿A qué quieres? Eso es Arturo, gracias por la 105 Henrico, la 75 Pero la 75 Arturo, la 75, güey ¿Anda de buenas del Facebook o qué? Estoy viendo que cuando donan una milanesita Se está portando guapo Facebook Y anda mochándose, güey No puede ser coincidencia, creo yo Güey, siento que me va a caer encima un clúster de eso, güey No voy a completarlo, güey Se va a bajar ese perrillo, güey Y voy a llorar Güey, me va a acabar matando Ya, no Chinga No lo logré hacer, güey Malas, güey Nada más del coraje Lo voy a tratar de matar otra vez Con esta me puede ir mejor, güey O con esta, güey Con esta Sí, güey, le bajaron bastante en el Retroceso Vamos chingados a algo de aquí ¡Sácame! ¡Carlos! Gracias por la 105, me ha faltado Bienvenido Sí, hay mucho que ir Siempre hay mucho que ir Pero es normal Uno ya se acostumbra, güey Uno ya se acostumbra, papá ¿Dónde pinche ratón? Por ratón, güey Te voy a matar, güey ¡Muere! ¡Poom! ¡Muere que perro! ¿Qué traía? ¿Un sniper? ¿Qué es esto, güey? ¡Halo, porco! ¿Qué arma es esta, güey? Tiene demasiado zoom, eh ¡Halo! ¡Halo! Güey, está Ok, güey Suena bien chingón, naca ¿Qué es esto, güey? ¡No! Me agradó, eh Me agradó la desgraciada, güey ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah, sí, mi linda! ¡Sí, te pasé! ¡Eh! ¡Eh! ¿Es el traslíneo o el que es de vangar, güey? No sé cuál sea, güey, pero Eso sí, este pedo te mide hasta el futuro, güey Tiene un zoom bien cabrón, güey Mira, mira ¡Halo, perro! Güey, no tiene... Güey, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es esto? Me está gustando Me gusta ¡No! Te vas a voltear, güey ¡Roto! Va a agarrar el globo, seguro El güey va a agarrar el globo para pushear o para correr, güey Entonces, me cambié el rifle Ya se curó Y ahora debe de agarrar el globo Como si yo estuviera distraído ¡Ah! Es un vato culichi, güey Algo me dice que ese vato sabe cosas, güey Qué mala suerte que no lo maté, güey Trae el skin de Traeger Eso me preocupa Están rajando acá bien sabroso, güey Vamos para acá Adelante con el pie izquierdo ¿Por qué, mi pérez? ¿Por qué, Vitor? ¿Y damos a las 50? ¿Por el puro picho amor de la raza? ¿Cómo no va a ponerle buen humor? ¡Henri! Gracias por la Siden Y David Urquiza también Mucho love de la raza, güey Bienvenidos, bienvenidos ¿Dónde quedó el perrillo que andaba por aquí? ¿Dónde estabas, perrillo? ¡Oh, lo perro que ya lo encontré, güey! Ahora sí ya ¡Sómate! ¡Ande! Catastrofe Catastrofe ¡Muere! ¡Catastrofe! ¡Venga! ¡Catafakar, güey! ¿Dónde está la tienda, güey? ¿Dónde está la tienda, güey? ¡Ah! Sí, llegó Es el Revive ¡Ulala! Venga Vamos a hecho Esto es el tres líneas, ¿verdad? Güey, está rica, güey Es la... No entiendo cuál sea, güey Si la Vanguard o la de tres líneas Eso es, gracias por la cien de cinco Eres un grande, sí, eres el mejor Una vez para tu familia Mucha suerte Gracias, amigo Sue Un fuerte abra para ti también, papá Y a toda tu familia Gracias por dejar el cariño, bro ¡No! ¡Era, era, 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 era ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No! A ver si le puedo ejecutar ¡No! ¡Me cayó el patito! ¡Le tocó doble! ¡No! ¡Sí! ¡Es verdad mi valido! Nos ponemos de acuerdo en la semana ¿Te parece? ¡Mi bolillo! Güey, está ¿Es el car de Vanguard? Güey Pues el car de Vanguard está rico, güey Y ese sí lo tengo leveleado Ahorita nos la ponemos Que en vez de la normalita Creo que está... Y el zoom este es tan pesado, güey O sea, tiene muy buen zoom No es tan bueno para quickshoops Pero para lo demás está bastante bueno, güey Háblame por Twitter mejor, bolillo Porque luego en Insta Se me batalla más Dar seguimiento, güey Se me pierden a veces los mensajitos, güey Entonces hasta que no llego otra vez al mensaje No lo encuentro A ver, aquí va un pelado, ¿no? Eh, eh, oh... ¡Aaah! ¡A la verga! ¿Qué fue eso, güey? ¡Acau! ¡Es del mismo güey! ¡Lo maté tres veces, güey! ¡Lo usa más! ¡Lo maté tres veces, güey! Pobrecillo, can't güey! Ay, pero... ¡Ay, no, verga, no! No puedo creerlo, güey. Sigo vivo, güey. ¿Se amamaste? ¿Qué? ¿Qué le digo, joven? ¿Qué le digo? Estoy mamadísimo, güey. Estoy mamadísimo, jóvenes. Chavo, ¿se viene la teri, bomba? ¿Se viene la teri, güey? ¿Acaso? Güey, ve la pinche... Mira cómo te lo pone, como si estuvieran al lado de ti. Digo, para... La quickscope no está tan buena, güey, pero puede ser para una buena sniper de... Por ejemplo, para el mundial, güey. Apunta bastante veloz, de todos modos, güey. Saludos, te voy a la cara, mi yashi. Bienvenido, papá, graba a las 30. No me quiero mover, cabrón. Este dato casi me chinga, güey. Casi me fune, güey. Por agarrarme corriendo. Creo que no tengo mis perks siquiera, güey. Voy a poner mis perks para ponerme la alerta roja. ¡Muere, perro! ¡De vergo! No, pues, tío. ¡No! Alguien me tiró una granada. O fue del... O fue del... De esa madre. Alerta roja, güey. ¡Felixer! ¡No, hombre! ¡Hay feria, güey! ¡Hay feria! No, así que me van a agarrar de arriba de la montaña, güey. ¡No me gusta, no me gusta! ¡Eh! ¿Por qué tengo unas pinches humos de caca, güey? ¡No! ¡Llame esta! Diego, gracias por las 10 de 5, chiquitín. Mi mejor opción ahorita, güey. Porque estoy centro... Ya estoy casi en zona, prácticamente. Y la zona viene acercándose a mí, güey. Es esperarme a que la zona llegue con... Este trofeo no lo puse yo. ¡La mierda! ¡Felixer! ¡Wey! ¡Es esperar la zona! Para que no me vayan a agarrar por atrás, güey. ¡Qué feo! Yo dije, ah, cabrón, este trofeo yo no lo dejé aquí. Llegó un ratoncito. ¡Oh, fuck! ¡Fuck, fuck, 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 fuck! ¡Oh! ¡Me vengo! El vato está ahí, güey. Si le tiro una granada no se va a morir, güey. Entonces me esperan unos segundos. Y ahora sí, el vato se selfe a... Y se muere en ese momento. Tengo que esperar a que se selfe, güey. Porque si no me espero hasta que se selfe el pelado, güey. La granada lo hubiera explotado al lado y no lo hubiera matado. Entonces tienes que timer un poquito los segundos. Para que el vato se alcance a selfear. Y en el momento que se reviva más o menos, ya se muere con la explosión automáticamente. Algo bello para el cameo, bro. ¡Oh! Señores, todo el mundo dejando la reacción en el GG. Vamos a parar 3.000 reacciones y salen otros 200 en el chat, güey. En un like al azar. ¡Venga que sale! ¡Venga que sale! Cosas que poca gente sabe. ¿O cómo dice el Ryanator? ¡Venga, venga, 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 señores! ¡Sale la victoria! ¡Sale la victoria! No me quiero perder, güey. Tengo buena kills. ¿Eh? Esta está rica, güey. ¡Zoom! Están cargadas, están cargadas. ¡Oh! ¿Vieron eso? ¿Vieron? ¿Alguien un ratón? No sé si me vio. ¡Sí me vio! ¡No! Vámonos para atrás, güey. Es lo mejor que puedo hacer, güey. Irme para atrás. El vato me va a pusear, güey. Va a tener ventaja sobre mí. Tengo que rotar y cambiar la posición totalmente. Girar, güey. Girar. Ya puedo alcanzar a meter, güey. Rápido. Puro mi vida. Y me reposiciono otra vez, güey. Voy a usar el globo para reposicionarme. ¡Venga! Venga. Es que le viene una plaquita extra, güey. No está de más. Me la llevo. Usamos la jeringa. Tengo que tener cuidado, güey. Si te vas a tener una mera altura, me puede dar una vimeada porque me matan placas. Sí, güey. Ahí está el vato. ¡Oh! ¡Oh! Ok, me puedo pusear. Vamos a crear un head glitch. Esto es un buen head glitch. Venga, pues ya me puedo defender aquí tantito. Ya me curé. ¡Lol, güey! Este es el vato de frente a mí, güey. Tengo zona de este lado, güey. Buenísima, güey. Inclusive, vámonos, güey. Podríamos aprovechar para agarrar una mejor posición. O una... Me agarró a la altura el vato de la mierda. Voy a tener que... ¡Lol! ¡Lol! ¡Ya, baby! ¿Misma dosis? ¡Misma dosis! ¡Legor, nigger! ¡Legor! ¡Legor, papá! ¡Qué buen endgame, señores! ¡Qué buen endgame! ¡Legor, legor, legor! ¡Saúl! ¡Gracias por la 100! ¡Salud al chivo, el gallo, el micho y el sol! ¡Súper ese abrazo, mi Saúl! ¡Gracias por la 100! ¡Llego y empieza con la 75! ¡Todo el mundo dejando la reacción! ¡Papito! ¡Qué tiro! ¡Qué retechan! El vato prácticamente me dijo que era una... ¡Verga, güey! Cuando lo maté. Se pueden tener otra cosa, güey. Pero digo... ¡Verga! ¿Te gustan eso, papi? ¿Te gustan eso, quizco, papi? ¿Algo bello para el cameo con 27 kills? ¡Eso me prende! ¡Eso me maldito prende! ¡Bien ganado, chulo! ¡Gracias, amigos! ¡Cien por las 200! ¡Tony Perez con las 100! ¡El Garcita con las 500! ¡Estás estrellotas! ¡Ay, como los pinches amo a la fregada, mi Roel! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Por esas 500 adicionales, perro! ¡Toni también con 100 adicionales! ¡Hasiel con 200 adicionales! ¡Y Fabián con 75! ¡Puro loco! ¡Oye, estaba rica la Sniper Raza, güey! ¡Sí, era! ¡Ahí está el Ricardo! ¡Señor Panda! ¡Hola, señor Panda! ¿Cómo estás? ¡Orgánízate algo! ¡Gracias a un torneito, eh! ¡Hoy me siento inspirado, güey! ¡Hoy me siento inspirado! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¡Ah! Iba a checar el Sniper, ¿no? ¿Qué Sniper era? Uno dicen que era el 3 líneas Y otro dicen que era el Car de Vangar, güey Pero señor, el Car de Vangar no tiene 3 balas en alguna, ¿o sí? ¿O trae que estas balas? Para apuntar más rápido, puede ser, güey ¿Será esta? Este día viene con Sniper Scope, ¿no? De agencia Enricardita González ¿Cómo estás, bebé? ¿Quieren verte, chiquita? Bueno, no sé cómo la tenía Según yo había un paquete en la tienda ¿Tiene que haber un paquete? ¿Es esta? No, no es ¿Cómo sí es? Se veía que era nueva de agencia, esa desgraciada Es este, güey ¿O no? No, este no es Para ver los attachments A ver Me voy a... Vamos a ver qué aditamentos tenía la desgraciada Aquí puedo comprarla, ¿no? Seguro era esta A ver Heavy Pork Whip, alargada fábrica Shrouded No sé para qué es Shrouded El Krausnick Padded Le tomo una fotito, güey Está rica, ¿eh? Está rica ¿Qué es esta, ah? Déjamela Le tomo una fotito Vamos a ver cómo está de agencia Y ver qué le podemos poner, güey Para que esté más sabrosa LD Silencer Vertical Damage Range Le quita velocidad apuntado, güey Pero pues le da distancia, ¿no? Y al final ya quieres que mate el derecho de más lejos Trae el reo K Velocity Velocidad de balas Está chido, güey Te quita movimiento apuntado también, güey Óptica Este, güey, traía una pinche óptica bien larga Por 10 tenía ¡A lo perro! Vamos a dejarla con la que viene de agencia A ver qué tal está, güey Krausnick Flinch Resistance Aiming Estability Aim Downside Güey, tiene todos los attachments para que apunte lento ¿Qué pedo con eso? Güey, siento que le podría poner short stock Creo que le podría poner, neta sí le podría poner short stock, güey Le da velocidad apuntado, le da todo, güey Y no le quita nada Sin culata creo que le pondría yo, güey Esta madre trae la de agencia, el Shrouded Scope Glimp Concealment Ándale, pa' que no salga el flashazo, güey Accuracy immediately after ADS Quickscope Creo que me voy por el Quickscope, güey Pero siento que también con el Quickscope no lo necesito Inclusive se pudiera hacer hasta Fleet, güey ¿Tú qué opinas, panda? Sí, porque le quitas esta habilidad, güey Y a lo mejor se puede funcionar Fully Lored no ¿Cuál es la que tiene de agencia? Fully Lored, ahí güey Aim Downside Speed A huevo, güey A apuntar más rápido Ponle velo pa' que no te vean, güey O sea, puede ser una opción, pero no sé Esta de agencia trae Fabric A apuntar más rápido, va, me gusta Alargada Mira, yo creo que las tres balas sí me salen quedando cortitas Pero vamos a ver, güey Qué tanto apunta con las balas y sin las balas Heavy Foregrip Esta es la Heavy Foregrip Que es esto, ¿verdad? Recall Recovery No ocupo Recall Recovery Idle Sway Reduce Cope Sway en Gumball Creo que es bueno pa' cuando disparas, güey Pa' que no te... Se te haga tanto cagadero A ver si me puedo ir con esto Heavy Foregrip Vertical Recall Control Damage Range Me voy por Damage Range Es que lo único que te da... Es que esta también te da Damage Range Me voy a meterle el Estabilizador, güey En vez de meterle el otro Vamos a meterle el Estabilizador, yo creo, ¿eh? Creo que me voy con esta, güey Vamos a probarla así a ver qué tal, güey Salidita de agencia Venga, venga, a ver qué tal, güey Hicimos algunos cambios Que creo que pueden ser mejores para el arma, güey A ver qué tal, güey Tener la mira por 10, güey La neta, si la voy a usar como Quiz Cops No me conviene meterle mira Por 10, porque de corto alcance Sí me salía debiendo A lo mejor le metí... Ay, güey, no sé, cabrón ¿Puedo tener niño o niña? Los dos, uno y uno Uno y uno, ojalá No sé qué más ponerla, creo que así, güey Según yo está bien armada ahí Ninguno le mete damage Hoy no hay torneo, lo cancelaron Sí, güey Pero ojalá y salven un switcherú Panda, pon el descontrol, güey Siempre andas bien switcherús, güey A ver... ¡Vamos a ver con la diferencia de ballas, güey! ¡Vamos a ver con la diferencia de ballas, güey! ¡Saludos para Argentina, mi Martín! ¡Con mucho gusto! ¿Cómo ha tirado tres líneas? No uso el tres líneas, será el carro, güey A ver... A ver... Tuve un enemigo a una distancia decente Roto, güey Se apunta a cho madre, güey, la neta Sí, mate a headshot Ah, no, no, faltan placas, güey Siento que la velocidad de bala que trae está... Está buena, güey Pero no sé si con las balas... ¡Ay, qué hueva! Quiero cambiar las balas Las tres no me encantó, ¿eh? ¿Te gusta la escopeta? ¿Nunca te has visto jugar con una? ¿Cómo puedes ser seguidor de aniversario? Un año ya juntos con... Y no me has visto con la marrana en la escopeta Yo era una escopeta god, güey ¡John, graba la tensión, guapito! Muchas, muchas gracias A ver, seguimos Seguimos con todo, señores Seguimos con todo No le metes silenciador Porque silenciador le quita velocidad apuntado, güey Y los beneficios no se ven muy cambiados Lo que quiero yo es tenerla de poquito, güey Yo era un god, güey, con la marrana Un god El miedo, güey Se ve bien, ¿verdad? Se ve bien el sniper Voy a aventar aquí una jugadita god A ver si alcanzo a llegar primero que todos Y los vi miedo en el cielo En picada, güey, para agarrar el globo Y luego caigo ahí, agarro un arma y ¡pum! Balacero a todos los que vienen llegando No 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 fui capaz, güey Falto un sniper, pero pues Fallé mis tíacos, güey Necesito agarrarle la velocidad de bala Esta me hubiera salida, güey Me llevaba unos tres pelados Tres pelados que iban ahí saliendo, volando O sea, aquí abajo hay uno No pierdan vidrio, antes de que esto hay aquí A la bestia, se me acabó de infartar un vato ¿Dónde quedó? Mierda, güey Te me perdiste Enano Me dispaje porque un vato lo mataron Y ya no hay piado, güey O no sé si fue un air strike o qué chingados hicieron Oh, 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 ya está looteado, güey Aquí va a haber un vato Mucho popó, señor gato Sorry, mijo Sorry, mijo Uy Esta buena para intercambiarla Sácalse el rival, perrillo Sácalse el revive, de uña Venga Cabrón, ¿y mi otra arma? Ah, era la misma Oh, pendejo Me mamé Mierda que sí me mamé, güey Una vez pido, señores No vieron eso, güey No lo vieron, güey Oscar, te adoro, bebé Gracias por el amor y por el cariño, chiquita ¿Qué te hace, güey? El sal de los teletubbies es hermoso, güey Entonces sí me veo bien Me veo fine Uy Especialista, papá ¿Qué quieres? ¿Que gane la partida bien rico? ¿Un 360 no scope, güey? ¡Ah! Hasta me sale el ultra instinto, cabrón Qué bueno que no fue getcho, eh Esto es bueno para el TikTok ¡Qué perros! ¡Fuuu! Yo ahí vi sí, güey Vamos a ver la montaña ¡Venga! ¡La mierda te leen! ¡No, la mierda te leen! ¡Bájate, cabrón! ¡Bájate, cabrón! ¡Qué buen tirito le pegué al perro ese, güey! ¡Aquí tengo una bajón! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Ahí está, mira! ¡Ay! ¡Ay! No sé cuál maté, güey, porque decía Hostel Dropping A ver, el Hostel Dropping Sí, me maté el de arriba Esa era la skin que traía ¿Dónde estabas, perrío? A ver, truco, que yo quiero el lowering Hay tiendita Vamos, pues Uña, pa' de uña Eres una verga Mando saludos Si no, chica, que tocaron Perito, no puedo decir esas cosas, güey Vamos en un horario familiar, güey Pero, Vitolina ¡Te la comes, Vitolina! Es que no me echa gusto, mi perro Agraba para las 50, bro ¡Uy, señor gato! ¡Señor gato! Güey, apunta Aparte sí carga rápido, eh O sea, no está tan mal esta configuración, eh Me está gustando Me está gustando bastante, güey Apunta rico, inclusive Güey, me aventé el de primer 360 A la primera, güey Y nadie me dijo ¡Wow, qué tiro! Nada, les valió madre, güey Ya al chino no voy a matar a nadie, verga, güey Voy a hacer el ridículo Igual que siempre ¡Tuvo rico el quiz cópico, güey! ¡Quiz cóp 360, güey! Agarra al especialista, güey Y sale el otro instinto Hoy me siento inspirado, pandan Necesitamos un torneo ¡Mmm! Estoy andando para rir Andale, compranme un... Voy a comprar otro, a ver ¡Walter! ¡Gará para las 50! ¡Qué tiro! ¡Wow! ¡Eso, Aaron! ¡Ve, perro! ¡Eso, eso! ¡Eso es amor! Algo que antes esta madre, güey Estaba bien empinada Que no podía subir Y te morías ¡Era horrible! ¡Walter! ¡Gará para las 50! Esto de aquí Va a ser de ponerla En los comandos, ¿eh? ¡Ahora ya no me digas nada! ¡Ya no quiero saber De tus mentiras! ¡Oh, fuck! ¡Uy, la granza me gusta! ¡Mierda, Tilín! ¡Mierda, Tilín! ¿De dónde me está tirando, güey? ¡Tilín! ¡Está en la arriba! ¡Aaah! ¡Que la quieres a las duras! ¡Mierda, Tilín! ¿Dónde está el que me da ahí, güey? ¿Dónde está, güey? ¡Oh, mira! ¡Anda en la cola! Este güey estaba... ¡Eh! Te me quieres pelar volando, perro. Después de lo que hiciste, güey. ¡Morirás! Aquí tenemos otro, güey. Otro valiente, güey, que va a agarrar el globo. ¡Uh! ¡Me kill! ¿Cómo, güey? ¿Le disparaste tú primero el de arriba, güey? ¿Le disparaste primero el de abajo y el de abajo lo mató? ¿Y tiene una botskin? Debería dar vergüenza, güey. Y ahorita pum, me disparo al perro, güey, che. El mismísimo Tiffy. A ver, venga. Vamos a parar. ¡Zoom! ¡Trae duales y la madre! ¿Quién usa los duales? A ver. ¡No, güey! ¿Cargamos? Abre para que ya me compare. ¡Ah, no! ¿Qué te creíste o qué? ¿Qué te sentiste o qué, compadre? O sea, ibas bien inspirado. Me gustaron tus movimientos y todo el pedo. Tenías la altura, güey. Pero... ¿Qué pues? Dije, usted, aquí soy, papá. Yo sé que puedo volar o qué, güey. Le quedó corto, güey. El para que ya sea mi compadre. Digo. El salto, güey. Le faltó fuerzas, güey. Sí se mamó, güey. Se viene a entregar, güey. Como todo un promiscuo. Se entregó a mí. Y obviamente, pues, como bien saben, güey. Si alguien se te entrega, pues lo recibes, ¿no? Lo recibes. ¿A quién le gusta recibir, señores? En el chat, güey. ¿A quién, güey? Veo varios, ¿eh? Varios tíos. Ah, bueno, mi parará fue a las 30, chiquitín. Ven a mi dropping. No llegué. No, güey. Valió verga, valió verga, mijo. Valió verga, mijo. Es que he tentado. Había otro güey que me apuntó cuando estaba aquí. Vamos a agarrar el 3, güey. A ver si lo veo mejor. Alguien me apuntó. Daniel, que te hagan las 50, chiquitín. A mí se me gusta recibir, güey. Pero pues dicen que es mejor dar que recibir, ¿no? No, no. Perdón, no me quedo. Perdón. Buen hombre. No le cayó muy bien. ¿A sentir, señores? Creo que no lo pasó bien. No lo procesó, mi compadre. Le borré casete. Dani, gracias por las 50. Cabrón. Se me hizo escuchar un alma. A lo mejor era yo mismo. Dijo, no mames, eres un pinche cheater. El perrillo no la pasó bien, perrillo. Esto no me gusta de estas armas, güey. Cuando vuelas, güey, está bien difícil dar los tiros, güey. O sea, en la CAR o con la ZRG, es más sencillo. Vamos a hacer el Orbital, güey. Andale, mira, estos dos güeyes. Estos están costeados. Ahí uno arriba de la montaña. No sé si me haya visto con el paracaídas. Puede que sí, güey. Me voy a abrir este lado. Bueno, mi hijo. Qué onda, campero. Todo bien? El bato sigue yendo. Digo, camuflaje, camuflaje. ¿Todo bien, campeón? Hombre, güey Saluda el yurla y pica, mi Oscar Un fuerte abrazo, papá Saluda por los 50 Sale aquí Estarán aquí adelantarnos Es un bot Güey, es un botcito ¡Córrele, gordo! ¡Ande! Güey, si mata de dos tiros Donde sea ¡Encontré el mejor, maldito Sniper! El destino me unió a ti, bebé, preciosa No me abandones nunca, Nueva Car ¡Hombre, preciosa, chiquita, mamacita, güey! ¡Ay, me prende el rifle, mira! ¿Estoy debo entrar para acá? Sí Te amo, chiquita Te amo, chiqui, baby ¡El príncipe de los Saiyajins! ¿Qué es eso? ¿Cómo que el príncipe de los Saiyajins, güey? Esa es nueva, eh No me vayas a alburear, güey, por favor, güey Necesito que me la actualicen en esta clase y ya, güey, eh Está sabroso este desgraciado, güey Está sabroso y más para rushear, güey Yo creo que también me levantaba un niño Hay un campeón en la casa, güey Se cambió de casa ¡Bien, mijado! Here we have a one I'm going to go down I'm going to go for it Look at the bottom of the mountain Let's go I have another Here we go Here we go I'm going to go down There we go I'm going to go down What is the code for the map of the joker? My race 100 Dora My race 100 es el código Para la app de joker Gracias por usar mi código Se agradece Dora Ay no, 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 no Falle Falle Estas 3 balas es todo lo que tengo El amor Ya lo vi Un tiro Una bala más Una bala más Me la va a pegar wey Sin placas No Quedó el perro wey El pedo era de 3 tiros wey, es que hay distancia larga Si solamente es a la cabecita La primera bala es la única que pega Las llamadas no pegan Wey, este batido ha marcado wey Wey No puedo pegarle wey, no puedo pegarle wey Ah, te falta brazo perro Ahora si 3, 2, 1 Te amo, sniper Ah, hubiera estado bueno Me queda una bala más Saca la mema Let go, let go ¿Cuál traía el perro a ver? ¿Qué traía, mijo? ¿Qué traía? Es una hitra burst Con una milano wey La milano es buena Fíjate que no está mala la combinación Le falle un vergo de tiro bien mancullón Cuando quiero ah Cuando quiero wey Salen buenos y luego no salen buenos wey Mmm, mmm, mmm Matando a este perro wey Voy a tener La posición de... Uy, es mutuo Alguien me está casando por aquí Alguien me apuntó ¿Quién me apuntó? ¿De dónde mijo? ¡Noooo! 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 ¡SORPRESA! ¡Ay! No puede ser wey Ahí viene uno más wey Ahí viene uno más wey De repente le retorre el camino wey ¡Está rodeado mijo! ¡Está rodeado! ¡Fum! ¡Fum! ¡Techo! Se asoma 3, 2, 1 ¡Y cassette! ¡Cassette! ¡Noooo! Me caí ¡Noooo! ¡Ah cabrón! Alguien me apuntó por atrás ¿Quién fue? ¿Tú? ¡Está sigiloso perro! ¡Capturado! ¡Jaaaa! Oh fuck Se va a emocionar el de acá wey Porque me rompió Y lo va a venir corriendo Y en eso 3, 2, 1 ¡Cassette! Voy a borrarle el disco A desinstalar el Warzone ¡Mierda! ¡De lo! ¡Esta harta roja me ha salvado ya! ¡Oh fuck! ¡Mierda! 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 ¿Sumir por ahí? No me marca esa madre Tengo la madre anti marcas de esa madre Vamos a ver ¡Oy wey! ¡Oh oh! ¡No! ¡Error! ¡Error! ¡Qué error! ¡Se rogula wey! ¡No! Me agarró, me esperó, pensé que se iba a seguir corriendo, güey. ¡No, güey! ¡No, he llevado 21, güey! ¡Cómo me mató lo más baboso del mundo! ¡No, güey! ¡No! ¡Qué burro! Error mío, güey. Me emocioné de más, señores. Me emocioné de más. Valió cabezónico, güey. ¡Ve, toque a mí! ¡No, graba, porque no está el colaborador! ¡Bienvenido al cartel de la bata, muchachón! ¡Gracias, chiquitín! ¡Muchas, muchas gracias, buen hombre! ¡Hijo de su pega madre! Me tocó recibir, güey. ¿Ahora me tocó recibir a mí? ¿Y él me dio? ¡Chingado, güey! Oye, la sniper está rica. ¿Quién quiere que les ponga mi rifle? ¿Quién quiere que les ponga mi rifle, eh? ¡Mi riflezón! ¿Quién lo quiere? ¿A quién se lo enseño? ¿A quién se lo enseño? ¡Ahí le va, perrillo! ¡Ahí le va! Agárrense, ves, agárrense. ¡Sobres! ¡En la cara, perrillo! ¡En la cara! ¡Ahí está, güey! ¡Esa es la clase que traigo ahorita utilizando en los snipers! ¡Está sabrosa, güey! ¡Está sabrosa! ¡Chuche! ¡Gracias por la actitud 5, mi chuche! ¡Compaltan, mi gente! ¡Compaltan! ¡Dejando la reaccioncita, señor! ¡Gracias por llegar a las 200 compartidas! ¡Faltan 14, güey! ¡Y nos faltan 4... ¡270 reacciones! ¡Para llegar a las 3.500! ¡Se fue, no se fue! ¡Chuche, graba, Alex75, papito! ¡Oye, no puedo unir! ¡Soy nuevo, Alex! ¡Híjoles, bro! ¡Estoy jugando solo, hermanito! ¡Te fallo! ¡Ponte más violento, eh! ¡Ando violento! ¡Y a 21! ¡Y justamente una de 27 con win! ¡Ando rico, eh! ¡Ando, ando! ¡Algo bien! ¡Algo bien! ¡Algo bien para el cameo! ¡Quiero que lancen un torneíto, güey! ¡No, no estoy viendo! ¡No, hay torneo, güey! ¡No hay torneos ahorita, cabrón! ¡Chingado! Solo versus dúo. ¿Estás tú o no? ¡Ay, mi rey! ¡Se sacan un retito acá sabroso, güey! ¡Si andamos cambiándole al modo de juego! ¡La net! ¡El caché! ¡Hijo de mi caché! ¡Si juego contiene que jugar con los demás, papito! Aparte me abandonaste un chorro de tiempo. ¡La armaguerra, jefe! Déjate, me pongo la armaguerra también, bro. Ahí está, chiquita. Ahí está la armaguerra, bro. El par de aquí es vital, güey. No sé si se alcanza a ver. Este es vital. Ahí está la armaguerra, güey. Que también está rica. ¿Listos? ¿Potito? ¡Venga, venga! ¡No! ¡Qué pendejo! Güey, pásenme la clase, güey. Ya no me acuerdo. Creo que era esa, güey. Avísenme si la pongo mal, güey. Que sin querer le pique griegue por baboso, güey. Ah, no, era cuyo, güey. Güey. A ver si me si la armó mal, güey. 60 tiros. Alargada. Y esqueletal. Sí, no, así estaba. ¿Sabes, no, pero no sirve? No, hombre, Pancho. No, hombre, Panchito. Claramente acabo de llegar al directo que andábamos tronando. Estuviste en el mío casi, pero yo no en el tuyo. ¿Pasito, viste el video donde salgo bailando, güey? ¿Cuál video donde salgo bailando, Horacio? ¿Qué video, Horacio? ¿Dónde? Güey, que estamos escuchando, güey. ¿Qué clase de... Gentile audio? Hope Pacha. Sí, era, sí, era, ¿ah? ¿Me dirías cuál es el modelo de router que tienes? Pues el del Telmex, güey. Joel. Yo tengo el del Telmex. No sé qué modelo sea, la neta, güey. Una vez traté de comprar uno, que lo tengo guardado todavía, para instalar lo que supuestamente te mejora las balas y la chingada, güey. Uno que se llamaba Nighthawk. Pero nunca lo pude hacer que jalar. ¡Francisco, bravo para todos los días! ¿Está bien, Francisco? ¡Alex y algo, bravo para las 7.5, papito! Muchas, muchas gracias. Puedo unos corridos. ¡No puedo, güey! Que papá Facebook se enoja conmigo y me regaña. ¡Eh, me están dohambrita! ¿Sabes de qué traigo ganas? Traigo ganas de una pinche burgerzona, güey. Bien mamalón, sí. Pero una K bien verga, güey. Bien bélica. ¿Cómo vas a mejorar, Leo? Como todo en la vida, güey. Practicando, güey. Practicando, güey. Practicando, matando bots. O sea, ahora sí que el multijugador es la mejor manera para que practiques. Porque si juegas puro Battle Royale, va a ser muy imposible para ti practicar los tiros. Porque son muy pocas peleas. Estás mucho tiempo saliendo y entrando de partidas. ¡Alexandre! ¡Alexandre, gracias chiquito! ¡Te amo! ¡Seguimos, muchachos! ¡Seguimos! ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! Estoy viendo si pueden armarse unos ucharus, güey. Unos tubitos o algo. Traigo ganas de echar bala fría, güey. Torneo a las 6 PM. ¿Dónde casa comedor? ¿Dónde hay un torneo a las 6, güey? ¡Para meterme! ¿Quién lo está organizando? Ni bardo. Toda mi vida estuve jugando videojuegos. Y de repente resultó que jugar videojuegos era chido, güey. Este... Y me puse a streamear y listo. Pero más que nada es tiempo y práctica durante años, bro. La gente cree que uno se hace bueno nomás porque empezó a jugar Warzone. No, no, no. O sea, la gente que es buena en Warzone es porque lleva muchos juegos por atrás de él que lo respalda. ¡Papito Carlos José! ¡Esa mega milanesa, güey! ¡Dejándola sobre mi carota! ¡Papé! ¡Gracias, güey, Carlos! Ya no hay excusa, güey. O sea, si huele a culo es por decisión propia. ¡Ya está! Todavía no está instalado, güey, pero... Pero ya... ¡No! Estaba viendo los pinches comentarios. ¡No! Güey, lo dejé de ver, güey. ¡No! ¿Me mataste, güey? ¡No! Casi lo turné y le pegué en el escudo, cabrón. Me mataste, güey, Carlos. Me mataste, pero ¿sabes qué? Te amo de todos modos, güey. Es que a mí me... ¿A quién me mandan a andar leyendo? Cuando estoy en medio de pick cayendo, güey. Burro de mi parte también. Voy a campear un poquito abajo. Me valió cabeza. ¿Qué multijuador te recomiendo? Yo creo que te esperes para el nuevo, güey. Al menos que tengas mucha feria, güey, pues te diría cómpretel Modern Warfare. Porque es el que tiene la movilidad como la del Warzone. Pero pues, ¿quién sabe qué va a pasar con Warzone 2? Si ganaste aquí en Impact, sí, vamos Francisco. Al señor Impact. Creo que está jugando con el clan. Ah, es un 2B2 kill. Ya sé cuál dices. Es el 2B2 de... ¿Es el de mil dólares? ¿Hay algún modo ahí que me quiten spam, porfa? Ah, bueno, ya lo quité. Es la milpa. A ver. Déjame, le marco al clan, güey. A ver si jala, a ver si jala. Hey, man. Grabe palacito 5, mi Manuel. Te agradezco, papi. Réen. Hey, clan. Oye, hay un torneo ahorita en 40 minutos de CMG. ¿Jalas? ¿No? Ah, es que pusiste a Swicharuz, güey. Pensé que sí estaba disponible. Como pusiste a Swicharuz, pensé que sí estaba disponible. Va, no hay lío. Déjame ahorita... ¿A quién le digo? Dale, abrazo. Déjame, le pregunto al extra. Bye. Hombre, yo. Saludos, chiquitín. A ver, un segundo. Que ando... Tratando de armar el torneito. Un tubito estaría bien, eh. No hay lío. No hay lío. No hay lío. Me siento más, este... Conectada. Si jugar un torneo con alguien que no conozco... Pues está muy complicado. No le entró la llamada al extra. No sé por qué, güey. No es. Ah, ya le entró. Aquí escucho un bato, güey. Que ver que seguramente el de Lorik estaba ahí. No me contestó el extra. Y tampoco, burris. Ya no hay compromiso, güey. El pan seguro lo va a jugar con alguien de sus compitas. Le podría decir al Mati, güey. A lo mejor. Cesario lo retiraron, güey. Al Nike me lo retiraron, güey. La mujer. Nada más. Se quería concentrar en sus cosas, güey. Y pues por eso dejó de jugar y... De repente se fue sin decir nada, güey. Sin decir adiós. ¿Dónde de verga? Se quedó quietos segundos que pago. Dile a la Mir. ¿Quién sabe? Si quiera. Yo por mí no tendría ningún problema. La tortuga. A ver, le voy a ayudar a ganar. Tú y yo, amigos. Amigos. Hey, you and me. Friends. 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 Amigos. Friends. Amigo. Amigo. Amigable. Amigable. Yo soy amigable. Amigo. Amigo. Es que no puede poner el pinche cara. Que el chico no entiende. Amigo. Soy amigo, bro. Te quiero regalar una victoria, amigo. I see everything. Amigo. 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 No Maldito traidor No Hijo de su perro madre Era un levelcito 1 Perro, maldito tortuga 685 Ojalá que te mueras y no ganes Tu partida, puerco No No Wey Wey, traté Quería adoptarlo Tiene un chingón por mí, wey Por ahí tengo otro carillito Eso, wey, Carlos Con otras quiritas estrellotas Gracias, mi Carlos Muchas, muchas gracias, papito hermoso Eso, chingón Wey Cuando se encuentran a alguien así de maleta, wey No sean feos, wey Traten de adoptarlo, wey A veces se tratan de entender, wey Porque no entienden por qué chingados a alguien le está soltando dinero Pero pues valió madre, wey Valió madre, mi Carlos Ey, Extra J Te vas Ay, te vas a ir ahorita, ¿verdad? Es que hay un 2B2, wey Hoy me siento inspirado Este De Checkmate Sí, el de Ajá, el de mil dólares Empieza a las 6, o sea, en media hora Más o menos Más o menos media hora 45 minutos Ok 5 minutos, dale ¿Me avisas? Dale, bye Te quiero, bye Hay que jugar a la river Hay que jugar a la river, wey No lo pudimos adoptar, wey Wey, chingado, wey Chingado Deja tú, wey Que salte y se corrió el paracaídas Me quedé rotísimo El perro me pepenó, wey Se me dejó caer sabroso No, yo y mi carnal No jugamos torneos juntos ¿Por qué, wey? Porque somos hermanos Punto, wey Wey, les tengo la El video del Botzelio ¿Se acuerdan de la gente? ¿Alguien estuvo aquí Cuando fue el video de Botzelio? ¿Alguien se acuerda de eso o no? Vale, verga No estaba aquí nadie, wey Qué bueno que no estaba, wey Porque mañana se va a subir el videíto, wey De Botzelio Que está muy verga, wey Está muy, muy verga Fue algo similar aquí, wey Pero adopté el cabrón Y le di su primera victoria, wey Su primera victoria, wey Wey, la canción de Guardapáñica Es como la vas a olvidar, wey Fue el momento más trágico desde No sé, wey O sea, la neta Eso fue algo que sí Rompió mi corazón, wey Lo partió en mil pedazos Oigan, quiero un perro, wey Quiero un coca de español, wey Irve, graba la canción de Estrellate, chiquitín Muchas, muchas gracias Si alguien conoce, wey Dónde encontrar un coca de acá Bien mamalonski, wey Quiero un coca En mi casa siempre tuve uno, wey Y los quiero mucho Quiero uno, wey Pero nomás no me lo he topado, wey Todo, llevo como un mes y garros Dos meses, wey Buscando en las espas de adopción A ver si salía un coca Quiero un coca que sea hembra Pero no me he tenido suerte, wey Ese, wey, me está tremendo Pero no, wey, te puedo apostar la teta, wey Rosekin y se está cayendo tarde, wey Mis huevos, wey Wey, ¿por qué no se voltea, wey? No, wey, aquí le doy oportunidad, wey Y no Hasta le voy a ir One shot, wey, me voy a ir A ver si me va a matar, wey Este dato me está tremendo y pegando, wey Te puedo apostar lo que quieras, wey Madre, quién sabe si... No puedo, pinches, ponerme aquí, wey Eres un asco, wey Eres un asco, wey GP Rednecks o no sé cómo vergas que llames Eres un asco, wey Una basura Una basura Me recuerdan de borrar De bloquear ese patillo Alguien puso un puertabocador No lo perro, wey Buscar una raza en adopción, wey Eh, ara, pues ya sé que es complicado Es lo complicado, pues yo quiero adoptar Es que de repente alguien tiene perritos Y no sabe ni qué hacer con ellos Estoy buscando adoptar uno Que sea Cocker Está muy lejos de ese perro Ya sé, me peló, wey Cobarde Se nos escaparon muchachos Hay que volver, wey Espero que estrenicen los huevos Yo quiero que sea perrita Quiero un Cocker hembra, wey La verdad Acaba de tener el día de ayer, wey Mi cuñada Su chamaco Y ando ahorita como que quiero empezar a prepararme Para las responsabilidades de Mantener un ser vivo Empezando por un perrito La neta, wey Yo hasta Un bebecito ahorita ni de pedo, wey Ni de pedo, ni de pedo, ni de pedo Porque siento, wey Que no estoy No tengo el tiempo ahorita necesario, wey Que le tengo que dedicar a un chamaco A un chamaco es Literalmente Oh Tienes que tener el tiempo Porque es demasiado Oh no Ya me morí 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 Que tafacar Que tafacar Aquí voy Alguien más le disparó a ese vato Porque por eso estaba curando Pero no sé quién fue Ese era un avión ¿Quién le disparó, wey? Que tiro, eh Mmm No Es del mismo de basura No 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 lo vi, wey No Maldito Esas stones son pesadas, wey Estaba leyendo los comentarios No lo vi también Por donde lo lavaba Te va a pasar lo que a mí Ahora solamente los veo ¿Cómo? El peor de mejor amigo del hombre Sí Quiero uno de esos, eh Apaga el minorías, papá No 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 que él sepa Y no que yo tampoco sepa Jeje Vale, mijo Cáchame ese pañal Sí, no Imagínate, wey Levantarme con las ojeras Todos los días Valiendo madre, wey Porque hay que levantarse Con el chamaco Cuidarlo Cuidarle de comer Este perro Guarda sus armas ¿Dónde morí yo, wey? No, ya está matando Yo me morí por aquí, wey Aquí está No, misu Fosil Tengo dos balas de sniper, wey Por eso tengo que sacar Para las cocas, wey ¿Quién se llevó misu? Puercas Algo me dice que esto No va a salir bien, señores ¡Mierda! A ver, ¿qué es una Krik? Se me peló el otro vato, wey Que es el que tenía la Rose King Que sabía que era trajerzón Andale, no estuvo nada mal, eh Estuvo cerquita El tema te distraigo así Y aparte los viajes Tener un chamaco, wey Es como vender un Vender tu alma Que obviamente dicen Dicen que es lo más bello Del mundo mundial Y lo vale todo la pena Pero, wey Ahorita no tengo preparado, wey Porque no tengo suficiente Para darme mi alma Y aparte mantenerlo Pero en un futuro sí Yo creo que en unos Yo creo que en los 30 años Es una buena edad Para tener un chamaco ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué edad se les dé? Ahorita lo mejor, wey Para poder tener un Un mini mi rey Un príncipe Ese fue el perro Que me mató Volveré por ti Volveré por ti Y le pegó A las estanzas a alguien Eres un perrillo De estanzas Eres bien cagalero ¿Cuál lucky, wey? Yo soy el mi rey Ok, hay uno aquí Buena mijo Ajá One shot Two shot Three shot Oh Adiós, bebé ¿Te robaste mis armas? No, no, piste tú Está bien Puedes ir en paz Bueno, no Yo lo mandé al cielo, ¿eh? Estoy muy difícil Por eso abandoné al mío ¿Cómo? ¿Cómo así? No, no, no Ahora, mijo El que se lo haga Ahora sí que el que tiene un chamaco Tiene que dar toda su vida por él No es un juego, wey Es como un contrato de vida Como el matrimonio El matrimonio es el contrato más caro Que vas a firmar en tu vida Literal, wey Ey, Rick, no te he visto doscientas creo, ¿eh? Gracias, precioso Tengo llave bunker No Ah, ¿viste los torneos de Call of Duty, Andrea? ¿De los de competitivo? Dan perro, de neta Esos weyes tienen una puntería Cañón Sí, se me vienen unos reflejos fuertísimos Tiro, wey Corriendo sabroso ¿A quién le disparaste, wey? Tuvele tirarte a alguien ¿A quién, wey? Y ahorita, boom Me desconecten a mí No me gusta pushar aquí, wey Vamos a tener fe, wey Fe A la mierda ¿No? ¿Lo adopto o qué? Me está pidiendo piedad, wey Sí ¿Me dice que sí? Dame tu dinero, perro Esto va a ser un robo, nada más ¡Un robo! ¡Saca la feria, perro! ¡Saca la feria y te dejaré de ver! No corras ¡Saca la feria! ¡Saca la feria! ¡Saca la feria, perro! ¡100 pesos! ¡100 pesos! ¡Ah, vale! ¡100 pesos, wey! No seas mamón, wey Mejor no me hubieras dado nada, wey Por lo mierda Nooo ¿Qué pasó conmigo? Güey, fue un sacrificio Literalmente me salvó la vida, güey Ojo por ojo, diente por diente, bro Te amo, bebé Eres un héroe Se lo he recordado como tal, güey Me salvó el güey, eh Sí se mamó con los 100 pesos, güey Pero por lo menos dio su vida por mí, güey Me salvó la vida, eh Un pequeño reto Híjoles, güey Es que andamos ahorita con la sniper esta Andamos agarrando fuerza Enseñándole la rosa con los quiz copa Haciendo contenido, güey La verdad es que por el reto Hoy sí te quedaría mal, Melian ¿Te parece si mañana lo armamos? Me lo repites mañana y mañana te pago el reto Güey, me salvó la vida, eh Al bro Ese le he hecho un lindo Qué tiro No hubiera estado mal, eh No 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 ¿Por qué le pegué en la panza? No Valió verga, señor barriga Ay, güey Me vio el perro No, en la cabeza, güey En la cabeza Me confié de más, güey Era todo por los likes, güey Era darlo todo, señores Valió cabeza No Se canceló, güey No puede, mi compadre, güey Al torneo Me compara el Deja ver con quién voy a jugar el torneo, güey El extraño no puede ¿Quién está conectado ahorita que le pudiera decir que sea bueno para las Kill Races? Que no lo voy a jugar ya No sé si el Mati, güey Ya lo voy a jugar o no A ver Déjame lo pregunto Eh, buenas ¿Qué están jugando? ¿Qué están jugando? Tuvito, capture El Mirri Buenas Qué pedo ¿Qué andan haciendo? Eh, Mati Mati ¿Qué vas a ver, Mirri? Oye, vas a jugar el Tuvito ahorita ¿Qué cosa? Vas a jugar el Tuvito El de Gladiator No puedo jugar Gladiator, yo Por la región No Maldito Suerte, los amo Aquiles 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 Quién lo puedo decir, güey Ay, güey Es que es ya El torneo es ya, güey Déjame lo pregunto al panda Voy a jugar con mi WhatsApp al panda Quien está alguien que sabe que juega mucho skill races Güey, que ya empezó el Gladiator Me están diciendo Ya empezó, güey Ya empezó el pinche torneillo Y yo aquí buscando gente como baboso Güey, voy a pedir una hamburguesa, güey No sé qué hamburguesa pedirme A ver Voy a pedirles Voy a consultar con ustedes, güey Tréganles una hamburguesona, güey Una pinche hamburguesa Es que se te... A ver Pound Quiero una hamburguesa de Pound Y no me pagan, eh No me pagan nada En Instagram En Instagram seguramente los puedo ver, güey Pound Güey, que tal se les antoja una de estas, güey Al chile, güey Vingas a tu madre, güey Me estoy salivando bien sabroso, güey ¿Cuál, güey? ¿Cuál se les antoja, güey? Verga, güey No sé cuál, cabrón Esta se ve buena, güey ¿Esta qué trae? Liberal Burgers Trae tocinito como que barbecue La carne Chipotle No sé qué madre crujiente La caja debe estar ahí, Anaid En los comandos Ahorita te la pongo con mucho gusto Dame un segundito, nada más Se me antoja una Esta, güey Esta también se ve buenísima Asian Burger Doble carne Quesito mamalón Vamos a ver ¿Cuál se les antoja más? ¿La 1 o la 2, güey? ¿Una o dos? ¿De estas dos de cuál se les antoja más? ¿La 1 o la 2? En el chat, en el chat Es que La 1, la 1, la 1, la 1 Todo el mundo está diciendo la 1 Andy dice la 2 Pero la 1 está dominando la desgraciada Ok De estas dos Vamos a poner que esta ganó Ahorita, eh Ahorita ganó Vamos a ver qué competidor podemos ponerle Estas se ven bien obscenas, güey ¿De qué es esta? Pan de papa Pollito fried Y búfalos Tatsakiki, güey Tatsakiki Sí, chiqui Güey, se ve buena Fíjate en los likes de esa foto Eso es algo que pedí Esta no se ve tan mal, güey Sí se ve sabrosa Una de estas también se me antoja No, mami Me estoy antojando bien cabrón, güey Literalmente me la quiero comer ya Fíjate que no soy tan fan del queso amarillo O sea, sí me gusta Pero siento que tiene mucho queso amarillo Y como queso A veces se vuelve muy fuerte Ala, ¿de qué es esta, güey? Que este pedo parece Búfalo, digo Flaming Hot y la chingada Dos hamburguesas No, hombre No me entra, no me entra César La mirina no te va a hacer de comer A ver, güey No, la mirina no está cruda Güey, entonces ¿Este qué es? Es un hot dog, güey A ver, a ver, a ver Ándale Cebollita asada Tocinito Los rubles Y cebolla caramelizada O no sé qué es Crunchy arriba Hija de tu madre ¿Qué más le vas a poner, güey? Uy Ah Verga, güey Verga Que como a pedir la primera Fuck it Al chile que me voy a quedar Saboreándome todavía A ver si no me voy ¿Esta de qué es? Western BBQ Yo soy más fan del queso blanco Que el rojo Entonces, esto también se ve muy buena, güey Ven, Raúl Gracias por la 5 de esta, chiquitín Ay, güey La Asi Hamburger O la Western BBQ Verga, güey Ni pedos, güey Vamos a pedírnoslas, güey Vamos a pedírnoslas A la verga, güey Se me olvidó que estaba en partida, mamón Ya me morí ¡No me morí! ¡Qué timing! Uf Déjame la pido de volada, güey ¿Sabes qué? No me quiero meter con estos babosos, güey A jugar unos 2v2capture de flags Creo que estaban jugando estos güeyes Eh, ¿qué andan haciendo? ¿Qué plan para hoy, o qué? A ver, déjame cheque A ver si Quiero buscar a jugar con alguien No quiero jugar solos ya Me aburro, me aburro Mientras llega mi hamburguesa, cabrón Y luego Uh, la, la Estoy viendo algo En los grupos Así que estos güeyes están ahí afecadas, güey Déjate, pongo la configuración, Anaid Dame un segundo Ahí está, mira ¿Me meto solo con tres quads o qué? ¿Para andar trajardeando? ¿Cómo ven eso? ¿Cómo para practicar? ¿Quieren solo con tres quads? A ver Un retito Sáquense un retito, güey A ver, pongo la La alma guerra ¿Me vieron la alma guerra? Solo versus quads Se va a poner sabroso, güey Si están pesados los lobbies ahorita, ¿no? Vamos a darle, vamos a darle Ah, solo con tres quads Confíenle, a ver si nos toca algún Alguien equipo de mexicanos A ver si nos toca algún mexica Algún mexica ¿Cuál dijimos que era, güey? La Western Western Barbecue Ahí les va lo que trae, güey Carne 120 gramos Tocino Queso cheddar Cebolla crujiente Aderezo secreto Uh Barbecue a un lado Incluye papas Me gusta Pan de papa Doble carne o triple carne Ya sería mucho triple carne, ¿no? Le voy a poner una carne más, güey Porque el chile A meter unos jalapeñitos Aderezos extras Un chipotlito no estaría de más Pero ahorita cuando se las presenta la hamburguesita A ver qué tal sale la desgraciada, güey Estoy emocionado Mmm, qué rico, cabrón Te reto 30 kills Y si la logramos, ¿qué? Está pesado contra 4 Está pesado Pero a ver cómo nos va, güey Es domingo Sí, ah, en domingo las calorías no cuentan Según tengo entendido Oye, ¿sabes cuál otra me quiero armar? Había un... Yo había hecho una clase Con la STG Aquí está, güey No sé meterle 50 balas O 60 balas Voy a jugar con la STG, güey A ver cómo me va Vamos solo contra squad, señores Solo contra squad A ver qué tal se hace La machaceta No están los comandos ni re... Anaí, déjame, te la pongo Perdóname Ahí está Discúlpame, discúlpame Ahí está ¿Mi rebos era el que bailaba en la plaza? Ok, show Eh, ya sé qué video dicen Me han mandado ¿Qué tal mi flow, güey? ¿Qué tal mis movimientos sexys, güey? Me han mandado ese video demasiado, güey De un batido que está bailando Dice, sí me parezco el perro, eh Sí me parezco Bandita hermosa Estamos a solamente 300 personitas Que dejen ese like Para llegar a las 4,000 Si no has dejado el perro, si no te molesta el perro, si no te molesta, güey, y me lo puedes regalar, se agradece el todo corazón, papi ringuis Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle... A ver... A ver... Vamos a darle... Aquí viene un regalo Ese bato atrás de mi va a querer matarme Puta perro, que creíste wey, que me iba a dejar que me mataras Párate un poquito mas, nada mas por intentar matarme, por pensar en mi Te voy a dar piso, no, fíjate que no me conviene el hielo Oh, oh, tiene una mal posicion, necesito un arma ya wey No se si me veo el aqui Habia wey, ohhh, aparte de una monjita sexy wey Estas monjitas si pegan wey Las monjitas son traigas wey, de agencia ya sabes que son traigas las desgraciadas Ok hay un tipo en la torreta Si nadie esta tirando es que Sigue, hay que se quede en la torreta, ahorita voy a llegar yo wey Con el pinche cuchillito wey y huevos Cuidado mio Cuidado mio Se revio uno Wey, mis héroes Son mis héroes wey, yo que no confiaba en ellos wey Sabia cao, me dijeron lo mas traiger de los traiger wey, adios clamp Hola persuasion 473 wey Hijo de su madre wey Wey, se mamaron eh Se mamo el equipo con todo el flow No hay torneo hoy, no wey Busque torneos por doquier, no encontramos No logramos concretar un torneito, que triste wey La verdad que si Tiene aqui varios muertitos Vamos a ver Uy un pelcito Tenemos tres Quiero buscarme un 500 mas wey, para poder tener un cell rival Vamos a ver Lo que pasa es que no hay nada Lo vaciaron eh Ya vi ¿A quien le ha tirado bien? Acá wey Ah mira hay quien aqui abajo tambien wey Ande perro Sáquese Arriba las manos señor Arriba las manos Arriba las manos Se le pasa el revive ¿A la arpa roja? U la la Mira venga Ahí le regalo eso amigos Ahora que lo quiere Oh oh Esto es absoluto wey, denle una bala Nooo Que buen trackeo le di wey Pero no fue suficiente No hay manera que salve ese bacto wey Neto se les fue Se debe haber metido en el hoyo, lo quería yo ¿No? ¿Ahora que no? Marcado Mierda, Telen Mi equipo me vuelve a salvar Oh, fuck Estoy en problema, tengo un ataque al lado de mi, wey Como que da espanta, wey, pa' acá No sé que hay huevos Que tapar aquí, wey Mi pinche equipo, es uno de los dioses, wey Te reto a tres mil estrellas ganar una match con escudo y lanzacohetes Tres intentos, wey Si pones cien estrellas poniendo el reto, te lo cumplo, milices Es que luego la gente que pone los retos y no pone estrellas Ni tarjeta tienen Hombre, es que soy víctima, wey Es víctima y es domingo del señor, wey No quiero que me vayan a romper el corazón, milices Pero suena interesante el desafío, eh Suena interesante el desafío, wey Lanzacohetes, wey Claro que la saco, wey Claro No, se me rompió las patas Babas Mamoncita, mamoncita, mija Señorita Abril La madrina de madrina, la jefa de jefa Se llama Mejor conocida, Abril Mejor conocida como Miss ¿Qué meses soy? ¿Cuál es Miss? ¡No! ¡Qué pendejo! Quise recargar, wey ¿Por qué te abriste? ¡No! ¡Valió madre, wey! ¡Valió madre, wey! ¡Miss Agosto! ¡Abril! ¡La señorita Miss Agosto! ¡Gracias por el amor! ¡Por el cariñote! ¡2400 adicionales! ¡Oh, la, la! ¡Oh, la, la! ¡No manches cuántas! Lleva a Abril en el En este medio, wey Te juro, está loca Son tres weyes Y no tengo placas Uno de ellos tampoco trae, wey ¡No! No puede ser que no le pegue, wey Estas últimas bares Se me va a salvar, wey Se va a morir el otro, wey Si tiene que morir, si no corría Va a salvarlo Sabía ¡No! El otro wey lo va a salvar No tengo placas yo tampoco, wey Eso es un problema No, 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 wey Lo bueno es que ninguno tiene placas De este, wey ¡No! ¡Qué tiro! ¡Montra la pinche subida, wey! ¡No! Ya pendeja, wey A lo vercia, wey No pude conseguir las malditas placas Estos vatos se me murieron Nomás no se querían morir, wey Chido, lo hice Ahora te regreso Revenen por ustedes, perros Ya 26,000 estrellas No manches, wey No manches, ya está No es liso, me parece, wey Déjame terminar esta partida Y te hago tu reto Es la Sugar Mama Literal, la Sugar Mama Abril Muchísimas gracias por las dos Cuatrocientas Abril, no sé No sé qué Qué puedo hacer por ti Porque No sé Te has pasado de lanza Este mes Cañón Cañón, cañón, cañón Y te agradezco un chorro La Sugar Mama Le tienen que decir ahora A la señorita A la señorita Abril A.K.E. Sugar Mama La Sugar Mama Gracias, gracias Por los dos mil cuatrocientas Abril ¡Muere perro! Mi rey, no se participan A la ruleta ¿Cuál ruleta, Leo? ¿Cuál ruleta? Jim, gané la Falexia 5 ¿De cuál, de cuál, de cuál? Yo sí quiero un torneo ¿Hay torneo? Jim, gané la Falexia 5 Jim Tengo que correr por mi loot, güey Siento que esos perros Que me mataron Me asaltaron, güey Estos perros Me asaltaron, mía Valio madre, güey Necesito billete, güey Necesito billete para el Ouri Pero es Coet ¿Pero es Coet Suicharu? Seguramente ya está lleno Están haciendo ruleta del flaco Tenux Criminal Impact Yo le entro Yo le entro, yo le entro a ese torneo Yo le entro ¿Quiénes están, güey? Este fue el tolico, el torneo No fue esto, güey Necesito dinero, güey Necesito dinero, güey Para que salten para el JV Para que salten para el JV ¿Quién más está en el torneo? Esa es la ruleta con el Criminal Y el Impact Y esos güeyes que pusieron Se mamó, eh Se mamó a este vato que sacó la feria Se rifó con el Ouri, güey Pinche perro Te voy a besar, compadre Te voy a besar ¿A quién está disparando? Por aquí abajo Y esos perros son los que me mataron, güey ¡Que sufran! Güey, no se quiere morir Ese vato es inmortal, güey Repito Es inmortal ese vato, güey Güey, no puedo creer No se mueren, güey No sé si el Steer dispara a veces a esta distancia ¿O qué pedo? ¡Noooo! ¡No! ¿Por qué pasó eso? ¡Qué robio, güey! ¡No! ¡Ya me morí, güey! ¡Ya me morí! ¡No! ¡Es que no puede ser! ¡Güey! ¡Qué hueva con esa caída, cabrón! Y esta pinche caca, güey Que me aventó, güey Me la voy a aventar Voy a aventar el reto del buen, güey ¡Lompe! Era por las 50, bro ¿Cambiar este gráfico? ¿Por qué no te sube? Arriba Se ve perrón ¡Lompe! Te agradezco por las 200, chiquito Optimicé mi PC, güey Tenía mal seteado el tema de los De cómo Tenía O sea, mi computadora la tenía mal puesta O sea, siempre debía tener 200 Y se arregló, güey ¡Uy! ¿Sabes qué? Me voy a meter esa ruleta, güey Deja a ver si tienen chanza ¿Quién lo está organizando? ¿Saben? A ver, a ver, a ver Criminal God, güey Déjame le digo al Criminal God ¿Quién está en el stream? ¿Quién está streameándolo? Flaco Déjale, pregunto al Blanco Es pro Puerto Rico Es pro Puerto Rico Sí, pero no No, no No, no Dile que pague los 50 No, no, no No, no Ya era, pero se va a ver mal, loco Porque le dijeron que no Los chomacos aquellos, loco Están viendo el Marquí de VR, bro Sí, le dijeron que no a esa gente Después le dicen que sí a él Porque Está piquiendo aquí Phoenix Le dijeron que no los chomacos anteriores Phoenix y Real G Aquí, ¿eh? y que tenia el resumé de ese ese ajá tambien ah esa era la Street Knife, verdad? la Street Knife, pero algo si escuché ok 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 asi que estas diciendo y me escribió tambien en el chat este mi rey esta coco esta coco viviendo coco vaco chiqui mi rey perre mi rey mi rey mi rey mi rey mi rey perre mi rey perre ustedes deciden ustedes deciden verdad? yo lo dejaría aquí morigua yo en verdad a mi me gustaría mas que entre gente de afuera pero hay un error digo que que se joda jugamos en ping en 120 ya les puse pero no se se estan se estan mamoneando me estan haciendo el feo no les caigo bien o no se ni pedo wey no me quieren pero todavia el esta en la ruleta y salio yo pero y entonces ok se conoce la guio y quien iba ahi entonces salio yo salio mi nombre y pusieron a course y el esta en la ruleta todavia ya 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 lo ve ya descontado pues eh no no es que eso la guio eso la guio eso la guio eso la guio no es mi culpa no es mi culpa ya mira a ver ya les puse a ver tengo que hablar como puertorriqueño tengo que hablar como puertorriqueño salio ahi eh sabach con con hydro a ver a ver es que le digo fíjate como si ahora mismo me pusieron que salir con hydro oh verdad verdad pues si mmmmm me pregunto a ver si hay espacio que le pregunto aqui a ver si alguien mas jala denle 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 yo soy yo soy de aqui prrrr yo soy de aqui prrrr ah no prrrr siempre que termines que decir la voz te decir prrrr denle denle a ver díganme donde soy wey como se le dice el por ah pues dale el naranjito el naranjito el naranjito al tabu uno para que el mi rey entre pero va a entrar va a entrar o no si aparece uno mas falta uno mas la verdad la verdad la verdad la verdad la verdad la verdad nos caben 4 adios beja eso se escucho feo jajaja al flaco le caben 4 wey prrrr dame con no me cago a ti a ti a ti es que no se que esta bien redactado soboricua soboricua prrrr jajaja jajaja escucha escucha caben 4 mas caben 4 mas en el torneo para tirar por lo menos braca 16 ahi se queda porque hoy es domingo me entiendes caben 4 personas 32 para dejarlo a 16 equipos meties a ti pedile a que se consiga alguien que el tiene contacto que se consiga alguien y los dos chamos que vienen de camino ya estan los 4 es que este man esta cackeando este man esta cackeando este man esta cackeando déjame busco a ver espérame este man esta cackeando hace mas buen dia jajaja jajaja me gusta un chingo el asiento de puerto rica jajaja me prende prrrr a ver estoy buscando quien le entre wey entonces falta uno que vamos a hacer mi rey consiguete uno mi rey a ver voy a ver mi rey este corbute esta escuchando porque esta escribiendo en general a ver si yo no voy a decir a ver que va a decir el corbute el corbute mi rey hay quien tiene alguien tiene a mi rey por ahi por disco lo valgo para que lo inviten eh crema o impa enviarle el link enviarle el link para que entre para acá si va a entrar si va a entrar a ver si yo lo consigo 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 es que no puedo hablar como puertorriqueño como le voy a hacer wey lo que quiero llegar hablando como puertorriqueño pero no puedo wey que vamos a hacer vamos este saludo es un mas loco miren en el chat de genera eh quiero entrar quiero entrar quiero entrar quiero entrar a ver quien mas le puedo entrar a ver voy con el dato voy con necesito que le cambien el nombre a ganar mismo a ver ya lo entro yo mi rey y este que amo buenas buenas mi rey tiene otro mas el tiene otro mas se la pregunta ya le puse aqui en twitter a ver si de volada alguien entra ay ya me voy a bajarle el volumen lo tengo bien alico a ver a ver a ver el espacio y me diga wow indeed ahorita había varias gente que queria nada mas que a ver espérame dilat ison ay dale entonces dejamos el timer borramos esperamos que aparezca uno mas o uno mas son treinta treinta denme un segundo señor estoy buscando a alguien mas a ver que 10 dice quien entra pero quien que 10 que 10 el pano mio el pano mio el pano mio a ver papi podemos tumbar este chon 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 la ciba si es asi el pano mio se meten 16 equipos mas ahora vamos a terminar hoy como a las 10 de la mañana no papi como que 16 equipos mas tu eres el loco esto dura esto dura todos dias es asi esto vuelo hasta las 10 de la mañana a ver naaa baby esto se que termina rápido loco despues que hablen español yo estoy bien jajajaja bueno yo puedo 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 yo puedo comentar en el high roller que tenemos un sit shot aqui a mati a mati a mati a mati lo tiro en el high roller son dos spots nada mas verdad solamente dos spots mas para que dos personas entren y ya si mi rey consiga el que falta pues quedarian dos spots ok mira el panda entro tambien el panda entro tambien el dijo que va entro el panda se dice si pierdo me voy para alla pero estoy ahorita en un switcheroo de creo que es coed o algo asi si era hox ese hox se fue loco se fue hox se fue con el panda el esta ahi pero no se no no hox se fue escribio que mi rey entrara por el ah pues aqui pa que estamos aqui batallando si pero el dijo si pero el dijo tira la ruleta tira la ruleta tira la ruleta pero el escribio en mmoin a quien le mando la lana si pues dale enviale enviale tu paper si blanco dime este di lo de la regla y eso porque va a haber mucha gente que no va a tener stream y que no van a llorar y eso whatever que se yo ahora quieren entrar todos pero quieren entrar el que diez loco invitalo 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 maniado que entre no 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 esos son buenos los luopatas esos weyes le meten a los respins como si fueran no se algo muy cabron no tengo el paypal donde esta hox aqui pa borrarlo es el paypal mi rey es el paypal si es ehhh voy a poner a mi rey aqui que en el turno pasado pasaron un paypal equivocado y un wey random se llevo como mil dolares eeeeh tengo un admin aqui espérate dejame poner de admin a que callbook eres el admin dice hoy real en que turno fue ese mi rey en el pasado wey en el eflex naaa si en el eflex el de los tres mil y que ha hecho creo que eran tres mil dolares una cosa asi pero creo que puede cancelarlo osea tiene que sacar el banco y eso a ver no entonces que hacemos tiramos ruletas o que si ya estoy pegando jife pero falta una suma cincuenta no para el panda no iban a entrar ah me acabas de pesar wey no porque el entro mire y entro por el hotz papi entiendes estamos 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 es igual pero si estaba que 10 y panda no van a entrar pero el esta en otro torneo eh si pero el esta en otro torneo eh y tira la ruleta ah no osea sigue tirando la ruleta que si ellos tienen que pagar el respiro lo van a hacer yo creo que es el respiro y el savage leyen ponte ahi ya pague rey 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 ojo ojo con ese dúo que salieron ellos dos bro si yo creo que fue la que pide a coco a coco damelo damelo vente coco vamos para allá bueno me voy a definiar me voy a bajar del canal ahorita me meto a ver dale dale listo wey listo listo este man esta hackeando a ver el buen Ulises sigues aqui Ulises para armarme tu reto de uña pa de uña que dice que dice venga 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 a la bestia wey mi hamburguesa cabron a ver no ya llego mi pinche mi hamburguesa wey la eh ahi vengo ahi vengo ahi vengo, ahi vengo lo voy a buscar ahí para que se enredra ahi ahi Gracias. Gracias. Chinga, me quiero echarme hamburguesa. ¿Saben qué? Voy a cortar directo y ahorita, no me tardo. Me voy a tardar unos 15 minutos, les prometo. Corto directo, como de volada y regreso para ver la ruleta, etc. ¿Va que va? ¿Va que va? Los amo. Ahí vengo, ahí vengo, ¿ok? Los quiero, los quiero. Gracias. 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 Gracias.